Y si a la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Claro como el rayo del sol que entra en mi ventana Te siento fuerte como el viento resopla a la madrugada Deseo que a las de mis ojos tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar Santa Cruz, muy buenos días, feliz viernes para todos Estamos arrancando de esta manera ya el fin de semana Lo hacemos de la mejor manera con mucha alegría Y también dándole la bienvenida nuevamente a Fabiana Saavedra que se incorpora con nosotros Estuvo delicadita de salud pero la verdad que nos estuvo muy contenta de que esté nuevamente en nuestro trabajo Brindándonos toda la alegría y la información Exactamente, bueno, extrañarlos fue poco decirles La verdad que estaba un poco delicada de salud Estuve casi como dos días, usted fue y me visitó Pero bueno, gracias a Dios estoy bien, gracias a Dios pude salir a ese cuadro asmático Cuidándome, haciendo algunas actividades en cuanto a lo que menos se requiera caminar Y todo eso para no cansarme mucho Pero bueno, lo bueno y lo importante es que estoy acá Los extrañé a todos realmente Los extrañé a todos y gracias la verdad por cada palabra de aliento que me daban Perfecto, entonces de esta manera nosotros arrancamos este día Dejando de lado las cosas malas y poniéndole lo bueno a usted también Porque hoy tendremos show de goles Estará imperdible el churraquete ¿Y qué nos dice Alexis? Buen día, Alexis Les digo que hoy es viernes Sí Y el cuerpo lo sabe ¿Cómo le va Santa Cruz? Muy buenos días Son las 6 de la mañana con un minuto Estamos arrancando aquí la revista El Día de Bolivisión Muy feliz, muy contento de que usted esté en casa Ahora sintonizándonos Ya llegó el fin de semana Psicológicamente la mente se abre cuando el viernes Sí, es verdad Se acaban los problemas ¿Sabe qué uno hace con los problemas? Lo pone en una bolsa Pero no pasa lo mismo cuando el lunes Nunca había hecho eso Cuando el viernes la mente cambia Se alista uno para el fin de semana Para pasarla muy bien Aquí en la revista El Día Usted va a estar al día con la información Va a estar al día con la actualidad Va a estar al día con los sabores de la cocina Va a estar al día con la alegría Y va a estar al día con el show de goles Porque hay sorpresas hoy Chicas están muy lindas Fabi, bienvenida nuevamente Muchas gracias Y nos vamos hasta la cocina del día Rápidamente a saludar a Benjamín ¿Cómo le va, Benjamín? ¡Ay, qué chica la chica! ¡Buen día! ¡Viernes! Último día de la semana Estoy contentísimo y triste a la vez Estoy contento porque se acerca Algunos de estos días que uno puede dormir Hasta las 500 Qué ganas de dormir y triste Porque la verdad que acá la paso muy bien Y saber que me van a faltar dos días más Para que llegue el lunes Aunque lo creo o no Me pone un poco melancólico Eso es para ganárselo a Luigi Eso es Oiga, traiga sus camas Pues entonces Vos que conoces Múdese al canal Viva acá Viva acá Hágase un cuarto Construir Allá atrás, mire, hay un cuantito Hay campo acá Mentira Oye, venga Te preguntaba Vos que conoces a Argentina ¿Es verdad que la ciudad de Rosario Es una de las más peligrosas o no? Lastimosamente se convirtió Era conocida antes Ahí se va a casar Messi En una de las ciudades Donde estaban las mujeres más hermosas En realidad de Argentina Hoy se casa Messi Un casino, ¿no? Sí, en realidad Tengo que hacer rápido el churraquete Porque tengo un vuelo Estaba invitada Pero no puedo ir No puedo ir Esa es algo delicada Va a estar Cristiano Ronaldo ha confirmado Su visita al matrimonio de Messi Con Antonella Pará, dame un ratito Es que recién me llamó Me mandó un WhatsApp ¿Qué te dice? Ah, gran amigo Ayer me preguntó Messi por vos Leo me está mandando ¿Qué te dice Leo? Me dice Benjita No te preocupes Si no llegues a tiempo Decile a Fabi Que bueno Que se haya recuperado Le espero Y si Nicol no puede Ya no va a visitar él Así que no sabemos Muy bien Ah, qué bueno No puede Estoy muy molesta Sí, porque no me invitaron A Maradona Lo que pasa Es que estabas delicada Entonces no quisieron Molestarte Oiga, Ronaldinho Dijo que no va a ir Que no Y está Hay polémica Por eso Vamos a hablar Cristiano Ronaldo No creo que vaya ¿No? Ya está Le habló por teléfono Usted le habló Luis Suárez Ya está en Rosario Alexi Neymar Neymar Junior Ya está en Rosario Ayer llegaba Messi En un vehículo Y mira la gente Como gritaba Impresionante Es la boda del año Chicos No, espera Alguien de ustedes ¿Alguien de ustedes sabe Algo del menú Que ha contratado Messi Para esta ocasión? Oiga, me dijeron Que era usted Yo sé Sí, después me contar Por favor Va a ser rico Delicioso Quiero que me cuentes Lo que conozco Lo que conozco Es que va a haber Un guardia Por cada invitado Claro Seguramente que sí Te muestro el video Les muestro chicos A la rango Así llegaba Messi A Rosario A pocas horas De su matrimonio Mira Así va a llegar algún día ¿Qué le parece? El humilde auto Que tiene La Porsche Oiga, ya no se casa Por la iglesia Me decís Una breve discusión Con el sacerdote Solamente va a ser Por lo civil El acto De matrimonio ¿Qué te llama la atención? ¿Qué quieres decir? Quisiera saber En realidad Cuántos Cuántos platos tiene Me encantaría saber El menú Que se ha contratado Pero vaya Oye, veja Llamenlo Debe estar ocupadísimo Porque no me conectan Los whatsapps Un evento De esta categoría Yo creo que debe tener Te pregunto Así como tiene Las autoridades Catadores No sé cuál es el nombre Debe ser Una locura Esta gente Que prueba antes La comida Porque son gente Importante De gustadora De gustadora Deben tener Sus mets Sus hots Sus comis Exacto Todo el lenguaje francés Protocolar Te está llamando Daniel Messi Ah no Es Juan Carlos González Perdón Oiga 6 con 6 minutos Vamos a hablar De toda la información Por supuesto que sí A usted que está en casa Hoy día viernes Tenemos de todo Venga Que preparamos Para el desayuno De 5 minutos Fruta por un lado Ya Viernes hay que preparar El cuerpo Para un fin de semana De actividad O de ocio Pero de todas maneras Hay que prepararlo Vaya preparando frutas Ya Y yo que me traje Un pancito Haciendo honor A Valle Grande Los pancitos Chama Pancito con quesito Que vamos a hacer Una cosita bien interesante Y 5 minutos Hoy quiero comer Ahí voy a estar Y le adelanto Lo que hay En el churrasquete O no Adelante Adelante Se acuerdan que Una de las primeras Recetas que hice Cuando recién Empecé a cocinar Aquí en la revista Fueron Las milanesas De entraña De acuerdo Bueno Lo cierto es que Después recibí Muchísimos mensajes Y comentarios sobre ese corte De acuerdo Que no probé nada Así que Vamos a hacer Unas 5 o 6 variantes De acuerdo que no nos invitó De acuerdo que nos hizo hacer cola 5 o 6 variantes De acuerdo que nos hizo alcanzar Para todos Exacto No me No voy a hablar nada ahora No Le ya No lo prometemos 5 o 6 variantes de entraña Preparen No les puedo mostrar ahorita Pero en un rato En la próxima Van a ver la cantidad de colores Y esto lo voy a hacer Dedicado a todo El equipo técnico Del canal Muchísimas verduras Muchísimas verduras Muchísimas verduras Para Juan Carlos Sobre todo Vamos Benjamín Arriba Hay alguien que nos falta Como siempre El que nos muestra El panorama En Santa Cruz De la sierra Si ya empezó a salir el sol Si todavía está anocheciendo Desde nuestra unidad Móvil Juan Carlos Adelante Buen día Buenos días Fabiana Buenos días Benja Buenos días a Alexis Nicole Buenos días a todos Ustedes Sus hogares Que nos sigue día a día Hoy viernes Culminando Finalizando la semana Con la mejor onda Y la mejor información Aquí En la revista El día de Bolivisión ¿Dónde está? Si no ¿Dónde está? ¿Cómo están queridas colegas? Muy bien Muy bien Juan Carlos Segundo de niño ¿De dónde? Me encuentro Fabi Estoy en ¿Dónde está Juan Carlos? La plazuela del trompillo ¿Dónde está Juan Carlos? La plazuela del trompillo Aquí Un poquito fresquito El clima Lo está buscando Alex Ya vemos el movimiento A las horas de la mañana Exactamente La gente quiere ver el movimiento La gente es muy temprano A trotar también a esta plaza Mirar el trote Solamente ahí hay gente trotando Y usted no está haciendo Ninguna actividad física Usted también tiene que hacer Una actividad física Juan Carlos Somos el canal del pueblo El canal que se contacta Con la gente Busque a alguien ahí Que está trotando Acabo de ver una persona Que está empezando a trotar A su ritmo A su ritmo Vaya entrevistándolo Hacer que se busque Te cuento que el que estaba trotando Vio las cámaras Y empezó a correr Agarró quinta Puso quinta y Es su pretexto Para no correr Juan Carlos No vemos a nadie Pero vamos a intentar A ver vamos a intentar Aquí viene la La línea La línea 104 Vamos a hacer para la 104 Vamos a saludar Si no puede hacer zumba Es verdad lo que dice Nicole Oiga no se vaya a hacer pisar No se vaya a hacer pisar Juan Carlos Vamos a saludarle Mi amigo Buen día Queremos saludar Vamos a subir por este lado No arranque Estamos en vivo Para evolución ¿Cómo está? Buen día Juan Carlos Ya trabajando de muy temprano Si de las 4 y media Que tal ¿Por qué zona pasa esa línea Juan Carlos? Toda su ruta Toda su ruta Toda la ruta Toda la ruta Yo esa línea va de De cómo se llama Este puesto por acá Pero yo me voy hasta Abasto Durante todo el día de trabajar Todo el día Sí ¿De dónde es usted señor? Que mande saludos Juan Carlos Presente de Purquina Provincia de Manuel María Trabalero Mande saludos ahí Que lo están viendo Miren Ahí en la cámara Sí Mando a todos los amigos Que me conocen Y toda mi familia Que se encuentra aquí en Santa Cruz Perfecto Muchísimas gracias ¿Usted mi amigo? Yo estoy Estoy viendo a Alguapurú Alguapurú A Mercado Al Plan 3000 Mande saludos igual a todos Al Plan 3000 A todos los que me están viendo Un saludo a los amigos Qué bueno Saludos Que tengan un excelente día Muchísimas gracias Por la buena onda mi amigo Muchas gracias maestro Le damos el pasaje Yo pago estudiante No se preocupe Muestra su carnet Muchas gracias A la señora igual Señora hasta luego Ahí está Si quería saludar Nosotros somos del pueblo Y el pueblo Claro que sí Estamos con ellas Muy bien entonces De esta manera Así amanece Santa Cruz Muchísimas gracias Juan Carlos Hasta un próximo contacto Nos debe el baile del viernes No se olvide Nosotros así arrancamos Hasta las 9 de la mañana La revista del día Con buena información Entretenimiento Pero también con nuestros titulares Vamos a sudar Trabajadores del hospital San Juan de Dios Marcharon exigiendo a la gobernación El pago de sus beneficios Ya que hasta la fecha No se les ha cancelado el retroactivo Y se les ha nivelado su salario Con el incremento salarial Decretado por el gobierno Estudiantes de una unidad educativa Fueron golpeados con un palo Por su profesor de psicología Los padres de familia Realizaron la denuncia Y el director departamental De educación Indicó que el educador Fue suspendido Trabajadores de la U Radicalizan sus medidas Y uno de ellos Decidió tapearse Tras 11 días de huelga Posteriormente Fueron convocados Al diálogo Por autoridades universitarias Encuentro que tiene previsto Realizarse este viernes El defensor del pueblo Visitó a los huelguistas Y pidió una rápida solución Un ex funcionario de Delcabi Fue presentado como el cabecilla De una red de extorsión El ministro de gobierno Y el viceministro del régimen interior Aseguran que estaría involucrado En varios casos irregulares Ligados a malos manejos De bienes incautados La explosión de una garrafa Los ha dejado con serias quemaduras El padre, la madre Y el menor de 10 años Se encuentran en grave estado Familiares se encuentran Desesperados por este drama Además que no cuentan Con los recursos Para pagar los gastos médicos Que en el primer día Alcanzaron los 15 mil bolivianos Tras el dramático accidente Registrado en la zona del campódromo Los heridos se encuentran estable La que reviste mayor gravedad Es una joven que iba como pasajera En el vehículo que aparentemente Protagonizó el hecho Tiene fractura de pelvis Y debe estar bajo supervisión médica Representantes del transporte pesado Temen que nuevamente se paralicen Actividades en puertos de Arica Cuando la selección de Chile Juegue su próximo partido Transportistas aseguran Que siguen afectando La economía del país Y hoy usted tiene una cita Con nosotros Hasta las 9 de la mañana Porque este viernes Este show de goles Nos visitan muchos colegios Entre ellos tenemos Al colegio Florida Aniceto Arce Y Julio Aurelio Gutiérrez Mucho más Continúa la polémica Por la ley municipal Para infractores viales Antes ley de fotomultas Hemos hecho un recorrido Por las calles de Santa Cruz Para detectar cuáles son Las infracciones de tránsito Más comunes En los conductores No se lo pierda hoy en el día Y atención porque hoy en el día Estaremos hablando acerca Del anillo de compromiso Años anteriores Sí, esto era una costumbre Ahora se ha dejado de lado Los motivos se los contamos Obviamente hoy en la revista al día Ya arrancamos con nuestro bloque Informativo contándoles De que anoche Diferentes plataformas animalistas Se concentraron en la plaza Del estudiante Exigiéndose cierre El zoológico municipal Esto por la mala condición En la que viven los animales También piden de que se pueda Construir un bioparque Protectores de animales Protestaron por las malas condiciones En las que viven los animales En el zoológico municipal De Santa Cruz Asimismo Ellos piden la construcción De un bioparque Esto marca el inicio De una campaña Y no va a parar Hasta que consigamos Todo lo que estamos pidiendo Hoy en día Que es la liberación De los animales Que los animales Estén viviendo En un lugar Que sea apto Para ellos En los próximos días Realizarán otras medidas De presión Para que sean escuchados Por las autoridades pertinentes El zoológico Hoy es un lugar Donde se tiene prisioneros Inocentes ¿No? Esos animales Están realmente abandonados Aunque se ven pintadas Muy bonitas Se ven flores Pero eso no libera Del estrés A un guajabar Entonces no El zoológico Se tiene que cerrar El zoológico Produce un dinero Por las entradas Y eso tiene que reinvertirse En un bioparque Tiene su propia economía El zoológico Ya no tiene que estar Como el tejoncito Botado en la basura Y teniendo recursos Del propio zoológico Y por otro lado Presuntos delincuentes Fueron encontrados Robando en el interior De un domicilio En las celdas De la fuerza especial De lucha contra el crimen De la pampa De la isla Se encuentra prendida Una mujer Quien fue sorprendida Robando en un domicilio De un condominio Ubicado en el noveno anillo Avenida Virgen de Cotoca La víctima manifestó Que salió un momento De su domicilio Y cuando regresó Encontró a cuatro personas En el interior Con varios objetos De valor Listos para llevárselos Estos al verse sorprendido Por el propietario Se dieron a la fuga Sin embargo La mujer no logró huir La misma que en las próximas horas Podría ser puesta A disposición De un juez cautelar Muy bien Seguimos hablando De hechos de inseguridad Se registró un robo En un kinder De nuestra ciudad El kinder Se llama San Cayetano Del lugar Se llevaron varios objetos De valor Y hay cámaras de seguridad La policía analiza Las imágenes Esta madrugada Presuntos delincuentes Se ingresaron a robar En el kinder San Cayetano Ubicado en la zona Del noveno anillo Avenida Virgen de Luján Los antisociales Se llevaron varios objetos De valor Acabamos de recibir reportes Del guardia municipal Se han entrado a robar Al módulo chiquitito Al kinder ¿Qué se han llevado? Es un ecualizador La próxima Son varios Dicen No han podido identificar A nadie todavía El director De esta unidad educativa Manifestó Que no es la primera vez Que delincuentes Ingresan a cometer Hechos delictivos Han saltado la barda Como aquí Se saltan la barda Hay gente Que viene siempre A perjudicar al colegio Y a dañar Lo que es La infraestructura De la institución ¿Se han forzado las puertas? Con la ventana Se habrían entrado En las próximas horas Sentarán la denuncia Correspondiente En la fuerza especial De lucha contra el crimen De la pampa De la isla Quienes analizarán Las imágenes De las cámaras De seguridad Para poder identificar Y capturar A él o los autores De este robo Cambiamos totalmente De información Para hablar de belleza Porque son más de 15 Las candidatas Que ya han sido presentadas Rumbo al Miss Plurinacional Santa Cruz En la décima versión Del Miss Plurinacional Santa Cruz Las candidatas Ya se encuentran listas Para este certamen De belleza Las chicas Son representantes De distintas provincias De Santa Cruz Mi nombre es Madre justiniano Y represento La ciudad de La Pampa De la isla Mi nombre es María Celeste Y represento A la provincia de Vallegrand Mi nombre es Yara Nabil Y represento La provincia de Andrés Ibañez Mi nombre es Kareli Saberes Y represento La provincia de Chilo Mi nombre es Gai Durtado Y represento La provincia de Florida Mi nombre es Serena Fedece Reyes Y represento La provincia de Elzara Mercedes Vaca Y represento La ciudad de La Villa Primero de Mayo Soy Vera Lucía Rivas Vaca Y represento Ángel Sandoval Mi nombre es Dalman Gabriel Y represento San Miguel de Velasco Algunas ya se sienten Optimistas De poder ganar Algunos títulos Y su preparación Es intensa Hola soy Nicole Cuellar Y represento A la provincia de Guarnes Pues la verdad Me parece una experiencia Muy bonita Se nota que va a haber Mucha competencia Porque las chicas Son muy pero muy lindas Mi nombre es Camila Méndez Y represento La ciudad de La Andrés Ibañez ¿Por qué decide participar De este concurso? Porque desde muy chica Me encanta Me encanta salir en las cámaras Me encanta modelar Parece ser que usted es una de las candidatas más altas de las participantes Sí, soy la candidata más alta Y espero que eso me ayude a ganar A tener algún punto a mi favor ¿Has participado de otros concursos ya? Sí, recientemente he participado Y he obtenido la corona De la competencia del Distrito 2 La próxima semana Se entregarán los primeros títulos previos Antes de la noche final La conferencia de Santa Cruz De inicio a su segunda temporada de conciertos En esta ocasión En esta ocasión Compartió el escenario Con el guitarrista Pira Ibaka 70 músicos en el escenario Estuvieron en el concierto de Aranjuez Donde la orquesta filarmónica Tuvo como invitado especial A Pira Ibaka Isaac y yo creo que hemos sabido Entendernos muy, muy bien Para dar vida A esta obra Del concierto de Aranjuez Donde la orquesta Dialoga con la guitarra La guitarra propone La orquesta responde La orquesta propone La guitarra responde Es un fluir Que hace un discurso interesante Emotivo, hermoso Ensoñador El guitarrista Luego de esta actividad Estará en otras presentaciones Como parte de su Tour Bolivia Y luego Piraí Prosigue su gira personal solista Por Bolivia Que ya va por la mitad Son 13 ciudades En las cuales yo voy a estar Me quedan todavía Los valles cruceños Comarapas Amaipata Mayrana Valle Grande Sucre Potosí Tarija Tarija Se acaba la gira nacional Y luego septiembre Y octubre Empieza mi gira internacional Por Europa Japón Y Corea Restan dos noches En el Teatro Eagles Inicia a las 8.30 de la noche Continuamos con más En la revista El día Y ya está Nuestro WhatsApp Habilitadísimo Para que vos puedas Enviarnos tus mensajitos Y también puedas Enviarnos tus saluditos Quizás Quieres mandar Alguna fotografía Para que nosotros La saquemos En nuestro sector De selfie Pues también la puedes enviar Nosotros vamos a empezar A leer los mensajitos Que nos llegan A esta hora De la mañana Y vamos a ver Quien nos escribe Que dice por este lado Muy pero muy Muy buen día Dice feliz Al lado de mi esposo Gracias por su excelente programa Los miro en el barrio San Martín Zona del Plan 3000 Y nos envía Su fotografía Dice que está muy feliz Al lado de su esposo Y quiere compartir También su fotografía Con nosotros Vamos a leer Otro mensajito Dice Mis lindos niños Vamos a ver a sus lindos niños Mande su nombre Por favor De quien se trata Ahí está Saludos también Para ellos Que están compartiendo Me imagino El día de ayer Estuvieron compartiendo Con la mamá Ahí está Otra fotografía Que nos llega Que dice Briana y Elías Un saludo para ellos Para Brianita Y también para Elías Quien está A esta hora de la mañana Levantándose Y mirando la revista Día de Bolivisión Otro mensajito Que dice Hola Bolivisión Buenas noches Dice Que capítulo De esta esposa joven Por favor No se pierda Porque hoy Vamos a estar Mostrando Hay un resumen Y también Los avances Que va a suceder Hoy día En esposa joven Vamos a ver Otro mensajito Hola a todos Los del canal Dice Vamos a ver De quien se trata Ahí está La fotografía De nuestra querida Amiga Que nos manda Saludos Muy buenos días También para usted Querida amiga Otra fotografía Mi princesa Lucianita Del barrio Luján Dice Está descargando La fotografía Y ahí está Hasta el barrio Luján Llega los saludos De la revista El día De Bolivisión Saludos Para nuestra querida Amiguita Que está mirando También el programa A esta hora De la mañana Nos llegan más mensajitos Y vamos a ver De quien se trata A esta hora De la mañana Vea esto ahora 32iv.com Dice Lo vamos a estar viendo Muchísimas gracias Por enviarnos Sus mensajitos Y vamos a ver Otro mensajito Que dice Como tienen la basura En la doble vía Donde hay mucha gente Que transita Dice Tres pasos al frente Barrio La molienita Ahí está Mire como Nos han mandado Una fotografía Donde están botando La basura En este momento Por favor Tiene que llamar Rápidamente Algún lugar Para que puedan ir Y no poder realizar Estos acontecimientos Desastrosos Que están haciendo En este lindo lugar Como es Las tres pasos Al frente Barrio La molienita Otro mensajito Que nos llega A esta hora De la mañana Buen día chicos Está bonito el programa Saludos a mis hijas Isabel y Adanita Dice Un saludo Para Isabel y Adanita Desde la revista Al día Siempre estamos Mandando nosotros También saluditos A todas las personas Que nos envían Muy buenos días Boledición Dice Muy buenos días Para ellos También Que tengan Un excelente día Nos envían Otra fotografía Y ya sé De quien se trata Miren quien envía La fotografía Por favor Venja Demosle la oportunidad A la gente Se ve simpático Nuestro amigo No mirenlo A venja Ahí Mandó su fotografía Así precisamente Le está enseñando Como tenemos Que enviar la fotografía Mande su nombre Mándenos Todo lo que usted Quiera mandarlo Pues a través De nuestra línea Whatsapp 691-25-706 Habilitada Para que vos Podas enviar Tu mensajito Cerramos nuestro Whatsapp Sigue habilitado Vos manda Tus mensajitos Que pronto Lo vamos a seguir leyendo Continuemos con La revista Viernes Si la cocina Lo sabe Como siempre Ahí está El fenómeno Es un aburrido Oye Es un triunfo El viernes Ahí está Oye Vos sabés Que Boni Lovia Estuvo en Telemundo Oye Lo apoya Boni Lovia Después de Fábio Zambrana Es uno de los artistas Que está Rompiendo fronteras Y llevando el nombre De Bolivia Muy bien Así es Está viendo muy bien Está viendo ranking De importantes cadenas Hay que apoyar Exacto Saludos para el Boni También hay un canal Muy reconocido En el ámbito de la música Que es HPV HPV Está en el ranking ¿No? En el 4 ranking Nos visitó hace poco Claro que sí Está en Bolivia Está en Bolivia También viene Y va No pierde sus raíces Y esperemos algún día Tenerlo acá también En Bolivisión Oscar Mario Un abrazo para vos Cantando la noche Nice Pasando la bien Oiga, veja Veo de todo hoy día Por Dios En realidad Osito Vení dame una vuelta A ver La vuelta a la cocina Mirá Es la U entera ¿Saben por qué? Porque me emocioné Y encontré De todo Así tiene que emocionarse Miren de bonito Esto tienen Tienen distintos nombres Que es que analimos En algún lado se llaman Es que los estuve lavando Por eso brilla Los lavé Hay que mantener bien No son locotos Pero parece Son un tipo de ají Pero es un ají Que también le llaman ají cubano Ají campanita Ají dulce Pero no es locotos No es locotos Es locotos verde El locotos no Mira Esto le vamos a dar un ejemplo A Alexis Para que la gente sepa Parece un pimentón Pero es miniatura Exactamente Los colores Es parte de su maduración Ah, ok Verde, rojo Ahora en el caso del amarillo Hay plantas nuevas Acá hay otro ejemplo Pero todos son picantes Eso le voy a preguntar ¿La diferencia de colores Tiene algo que ver Con el sabor o no? Tiene que ver Con la maduración Maduración Y naturalmente Va a ir cambiando Mira Misma planta Distinto color Primero este Después este ¿Cómo se llama eso? Primero este Después este Primero este ¿Eso cómo se llama eso? Estos son ajíes también Ajíes Acá le dicen ají peruano Pero tiene un montón de nombres Este ají O que también le llaman ají Para conserva La mayoría de estos vegetales Hoy lo vamos a hacer Con una técnica bien interesante ¿Alguna vez recuerdo Que dijo que consumir ají Bueno Es muy bueno Tiene mucha vitamina Cebolla Cebollita 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 Y acá También otra variedad De la misma familia ¿Esto qué es? Benja Disculpa O si lo mostramos Cebolla blanca ¿Qué es esto? Benja Cebollita blanca Cebolla blanca No está mal que pregunte Podemos usar a Alexis Para ser el preguntador frecuente ¿Qué es que se? Voy a asignar por esa pregunta Oye la otra vez fui a la casa de mi suegra Y ni sabés En su jardín tiene esto En su jardín tiene esto Pero es buenísimo Arranca Escúchame arranca Exactamente ¿Saben qué? Vamos a empezar a aprender Señor, señora Cebollita de verdeo Por si leen alguna receta Si usted esto lo mantiene en agua Y le va cortando los pelos Vuelven a salir Vuelven a salir Se siguen utilizando Y este Interesante Es lo mismo Pero crecido Este sería el bulbo Que ya se ha desarrollado ¿Lo ven? Ya Chiquitito, grande Chiquitito, grande O sea que si vos lo vas cortando No crece así Exactamente El día que lo dejás sin cortar Hay que dejarlo ahí Para que siga creciendo ahí Se te crece el bulbo Se puede conservar bien en agua Como si nada Muy bien Benjamín está con Power Power Acá hay otra cosita también Ahí que hay Eso es conserva Esto estamos hidratando Ah, hidratando Aquí es Estaban disecados Van ahí a la parrilla Junto con un montón De entrañas riquísimas Oiga, no solamente Los frutos se pueden ir Saludos para mi tía Claro Vamos a meter frutas Verduras Vamos a ponerle todo eso Mi tía dice ajíces Ajíces Y nunca se los pudo cambiar Es ajíes Es ajíes Pero ella va al mercado Le comento algo bien interesante En el super No importa que el super El otro día Bruno ¿Qué te dice Bruno? Vigito Le fue a decir a uno de las góndolas Y a uno de los encargados Que tenían un error de ortografía ¿Góndola? ¿Qué es la góndola? No me sentía hermosamente El máximo ¿Góndola? ¿Qué es góndola? Las góndolas son bus Donde se ponen las cosas Ah, ok Los pasillos Los pasillos Los pasajes Yo pensé que era el bus igual No, no era Y Bruno le fue a decir Que había un error Fuimos todos a ver Cuál era el error Y en realidad decía Almóndigas Con M Ya es albóndiga Almóndiga Almóndiga Pero lo cierto es que parece Que la Real Academia Española Lo ha incorporado A estos modismos O regionalismo Ya Como el whisky Que hoy en día Se puede escribir con G Y diérico Es que te digo una cosa Albóndiga No es un anglicismo Whisky sí es un anglicismo Whisky es un anglicismo Que está castellanizado Y se escribe W I S K I A eso sí sabemos ¿No? ¿A dónde me metimos? Porque lo vi alguna vez Lo mismo que Miami Nada que ver con el consumo Nada que ver Lo aclaro La palabra Miami En inglés se escribe M-I Miami A-M-I Miami Miami Ya está castellanizado Y se escribe M-A-Y-A-M-I Miami 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 Lo dice la raya Me voy a Miami A Miami ¿Dónde me va? Miami La palabra Blue Jean Blue Jean Blue Jean Ya está castellanizado Se escribe B-L-U-Y-I-N Blue Jean ¿Es de Blue Jean? 100% acuerdo Así como lo escuchaste La producción nos está diciendo Que estamos hablando A diferencia de albóndiga Que pasó con lo mismo Con la palabra psicología Había tanta gente Que la escribía Sin P Que la raya La aceptó Psicología No, es con las dos Tengo una idea Las dos son correctos Tengo una idea Usted ¿Qué opina? Que la Real Academia Española Sigue interviniendo Cambiando o distorsionando Lo que sería la clásica lenguaje Venga, es que no distorsionar Vos tenés que adaptarte No podés No podés quedarte en la época De hace unos 40 años atrás Que no esté distorsionando El tiempo cambia Facebookear Hace tiempo no existía Ahora es una palabra Oiga, todo cambia El clima también cambia En Santa Cruz Pero no bebe Luego hace calor Espero que también Podamos tener un buen clima En Santa Cruz Yo quiero clima Por supuesto Que lo vamos a conocer Inmediatamente Cómo está el clima En nuestra ciudad Pero también En el resto del país Por si va a viajar Por AcuWear AcuWear a continuación Desde el Centro de Comunicaciones De AcuWear La saluda a su meteorólogo Jesús López Con el pronóstico para Bolivia Aquí en la exclusiva Para Bolivisión Y en las últimas 24 horas Un poco de nubosidad En la zona montañosa De Bolivia Y también podemos ver Un poco de nubosidad En la zona norte Una nubosidad No que no trae precipitación Sino una nubosidad Está bien alta En los niveles De la atmósfera Temperatura para La Paz 13 grados Agradable Como les dije Con algunas nubes pasajeras Van a estar en los altos niveles De la atmósfera Significa que no va a llover El día de hoy Para Cochabamba 23 grados Una tarde parcialmente nublada Una tarde también muy agradable Vamos a ver las condiciones Alrededor del país Para La Paz 13, Oruro 16 Potosí 13 grados Una tarde estable Con alguna nube pasajera Pero no va a haber Ningún tipo de precipitación La tarde de este viernes Para Azucre 15 grados Precipitación para Valle Grande Y Tarija Así que no se olviden De sacar sus paraguas Antes de salir de sus casas Para Cobija 31 grados Trinidad 28 Una tarde mayormente estable Una tarde un poco calurosa Para Cobija Así que manténgase hidratado Durante el día Para San Ignacio 29 Santa Cruz 22 Con la probabilidad De algunos chubascos Para este viernes Puerto Suárez 29 grados Y una tarde mayormente estable Con alguna nube pasajera Y en el pronóstico Extendido Para La Paz Un viernes Sábado y domingo Pasado por agua Temperatura máxima Del sábado 24 grados Domingo 25 Ya la siguiente semana Laborar Un poco más estable 25 grados Para el lunes Y una tarde mayormente despejada Al igual que para el martes Tranquilo carajo Vos estabas borracho Mirá todo Mirá el choque de sangre Mirá donde me han botado Mirá La destruí Que delicia Mirá Borracho de mierda Este Le matas Y me matas Mirá Mirá el pote de luz Que me he comido Mirá El pote Mirá Lo que me he bajado Tengo que empezar a usar Mira Que Dido Una dos vueltas Me chocaron a mi Se está Se cruzaron En el rojo Y venían bebiendo Y se han dado a la puga ¿Hacia dónde Se venís Hacia el trabajo Aquí Hacia el parque industrial Bueno No han escapado Se han ido Golpeados Se han ido Hacerse ver Yo creo Los muchachos De la verde Venía De la terrana Del norte Hacia el sur Y el hombre Venía De la parte De acá Entonces Él ha pasado En el rojo Ya Y justamente Le tocó Ver después Al otro hombre Y lo dio en la cola Y lo hizo volcar La señorita Si solo de ella Fue la La más apretada Que voló Como muerta Pero Solo vi que salía Humo Humo Y cuando ella Se dio El incendio Fuerte Vamos a investigar Se van a hacer Las pruebas De alcohol Se van a hacer Las pruebas Que correspondan A fin de determinar Si esa persona Se encontraba En estado De vida Todo lo que se diga Nosotros estamos Manejando Como una simple Hipótesis Que en el proceso Investigativo Se va a determinar Que es lo que Ver Esto sucedió En la prolongación Mutualista Precisamente En la zona Del Cambodromo Quinto Anillo Esa vagoneta Quedó totalmente Llamas Y las personas Heridas En este accidente Que son dos En este caso Según el reporte Médico Ya se encuentran Estables de salud Afortunadamente Las personas Que resultaron Heridas En el accidente De tránsito Se encuentran Estables Sin embargo Deben permanecer Bajo observación Médica Ellos podrían ser Dados de alta En los próximos días Todos ingresaron Con un diagnóstico De traumatismo Encefaloprenano leve Y politraumatismo La única De gravedad Y de cuidado Es la joven Que está con una fractura A nivel del Del pubis Entonces Está siendo valorada Ahorita Por el neurocirujano Perdón Para ver Cuando se le podría dar Alta Bueno la chica Va a estar internada Unos días Por el tema De la fractura Están fuera de peligro Sí Los dos están estables Y fuera de peligro ¿Cómo se encuentran Anímicamente? ¿Cómo le podría decir? Él está bien Llegó consciente Lúcido Ella es la que llegó Un poquito agitada No quería recibir Tratamiento Con ningún personal De la clínica Ya Así que Tuvimos que Un poquito Si vale la palabra Pelejar con ella Para colocar Los medicamentos Y hacer los estudios Correspondientes Según los investigadores De tránsito El examen de alcoholemia Practicado al conductor Que ocasionó El accidente Dio positivo El conductor afectado Se encontraba sobrio Me chocaron a mí Se cruzaron en rojo Y venían bebiendo Y se han dado a la fuga ¿Hacia dónde se dirigía usted? Hacia el trabajo Aquí, hacia el parque industrial Aquí tenía carona y quiebra Aquí, mira Y ellos se cruzaron Todo lo que se diga Nosotros estamos manejando Como una simple hipótesis Que en el proceso investigativo Se va a determinar Que es lo que realmente Un video grabado Por aficionados Muestra como los pasajeros De uno de los vehículos Salen para ponerse A buen recaudo Ellos también son buscados Por la policía Para que declaren como testigos Venía el aterrano Del norte hacia el sur Y el hombre venía De la parte de acá ¿No? Entonces la pasó en rojo ¿Ya? Y justamente le tocó Ver después al otro hombre Y le dio la cola Y lo hizo volcar ¿Dónde fueron trasladados? No sé, la verdad No habrá sido trasladados Pero la señorita ¿Solo ella fue trasladada? Sí, solo ella Fue la más afectada Que voló, ¿no? Como muerta Pero solo vi que salía humo Humo Y cuando ella se dio El diseño, ¿no? Fuerte Venía en exceso Los y a los dos Porque yo estaba parado En rojo, ¿no? Me tocó verde Y ya la vi la blanca Efectivos policiales Procedieron con el arresto De una persona Quien se encontraba Por inmediaciones Del accidente Aparentemente Sustrayendo parte De uno de los vehículos Él fue derivado A dependencias policiales De los Tusequis Grave realmente Lo que sucede En Santa Cruz Vamos a hablar Que el ministro De gobierno Carlos Romero Y el viceministro De régimen interior Presentaron A un exfuncionario De Dirkabi Quien sería El cabecilla De una banda De extorsión Henry Figueroa Fue aprendido Este jueves En el Palacio de Justicia El mismo Era un funcionario De Dirkabi Que ocupaba El cargo de consultor Pero que tenía Un favoritismo Con el exdirector Nacional de operaciones El mismo Aprovechaba Su posición privilegiada Para poner a su propia Disposición Varios bienes Incautados Del narcotráfico Ya que él Hacía el inventario Pero algunos vehículos O inmuebles No los daba a conocer En dicho informe Entre las acciones Que involucran Al señor Henry Figueroa Está La receptación De un vehículo De marca Suzuki Vitara Incautado En Puerto Suárez Sin embargo No habiéndolo Registrado En la oficina De Dirkabi Santa Cruz Y más bien Habiéndolo Asignado A Uso Particular De su esposa Asimismo El señor Henry Figueroa Está involucrado En la asignación Irregular De un inmueble De un departamento En un condominio De la ciudad Que ha sido Entregado En sesión Temporal En custodia En realidad A una persona Particular Lo que No es Admisible La investigación De la desaparición De tres camiones De San Ignacio De Velasco Son las que llegaron A presumir La participación Del señor Henry De Figueroa En una red De corrupción Quienes sacaron Sin autorización De Dirkabi Estos vehículos Que estaban A disposición De la comuna De este municipio Hecho cometido Con la participación De dos personas más Quienes se hicieron Pasar por funcionarios De la dirección De bienes incautados En este caso La participación De Henry Tígueroa Ha sido Fundamental En complicidad De un abogado Ya Preso En Palma Sola Luis Fernando Mazone Que no era Funcionado De Dirkabi Y el señor José Luis Fernando Sainz Ex director De la regional Dirkabi Los que operaban En Santa Cruz Estaba a la cabeza De Luis Fernando Sainz Que era el director En aquel entonces Y que tenía Directa coordinación Con Gabriel Moreno De la Quintana Que era el responsable De operaciones nacionales Claramente se identifica Esta red En este caso Y está relacionado En otros casos Que se están siguiendo Ante el ministerio público Aún quedan Varias personas prófugas Que eran parte De esta red de corrupción Según varios mensajes Analizados del señor Figueroa Se evidenció Que incluso estaban Analizando Una posible transacción De una avioneta incautada Hablamos ahora De los trabajadores De la universidad Gabriel René Moreno Que se encuentran En una huelga De hambre Pero que en las últimas Horas han decidido Tapearse Exigiendo la atención A sus demandas Mario Claure Huelguista Del sindicato De trabajadores De la universidad Pública Fue quien decidió En esta jornada Tapearse Como medida De la universidad De la universidad Las autoridades Universitarias Hicieron llegar Una invitación Al diálogo Donde los trabajadores Espera que en este lugar Se solucione el problema Mire tenemos un compañero Que se ha tapeado Que está arriesgando Su vida personal Ya esto es De atentar contra la vida Y nosotros los huelguistas Que estamos pasando Once días ya de huelga Y no se sensibiliza Este señor Si evidentemente Gracias al compañero Borda Que es De la central Obrea departamental Bueno Nos indicó Que había un acercamiento Y bueno Se fijó Digamos Para el día de mañana Supuestamente Una reunión Ya para poder Solucionar el problema ¿Ustedes van a asistir A este llamado A diálogo? Pero claro que sí Estamos Más bien prestos Para el diálogo Y arreglar de una vez Este problema Por nuestra institución El defensor del pueblo Que llegó hasta el piquete De huelga Lamentó que los trabajadores Tengan que llegar Hasta esta medida extrema Esta extrema medida Del trabajador Que se ha tapeado aquí Este En una medida desesperada En busca de ser atendido Por la autoridad Entonces Lamentamos mucho De que los trabajadores Cruceños Ya tengan que asumir Actitudes De esta naturaleza Para ser escuchados Convocamos A la autoridad De la universidad A que puedan sentarse De manera seria Y dar respuesta A la exigencia De los trabajadores De la universidad De Moreno Trabajadores dejaron claro Que en esta reunión De diálogo Programada Para este viernes No se negociará El auto arbitral Ya que este bono De antigüedad Es un beneficio Es un beneficio Que le corresponde Sin madre Los policías Todos los policías Son cómplices Ellos Se les mandaban Carta a los policías Se trató De una pelea Una agresión física Entre dos bandos No pueden quedar En Pune Son cuatro niños Ella era madre Padre pacífico Tenemos una persona Con detención preventiva Esta persona El día de hoy Ha participado En un desfile identificativo Y ha reconocido A otras personas Como partícipes También de este hecho Son autoras De las agresiones Producidas A la voceadora De 37 años de edad La señora Rosa Pérez Quien deja en la orfandad A tres hijos Menores de edad Los restos mortales De Rosa Pérez La mujer que murió Producto de una golpiza Fueron sepultados Por sus familiares En medio de dolor E impotencia Y un pedido de justicia Compañeros de trabajo De Rosa Pérez Rindieron homenaje A su colega Con una caravana De trufis Con lágrimas En los ojos La familia Clamó por justicia Nosotros lo que queremos Es justicia Para que Esta muerte De esta señora No se quede impune Queremos que aparezca El señor que está El asesino Que está Fugitivo Se ha escapado No aparece hasta ahorita Nunca más La vamos a volver A ver a la compañera Sus hijos Son chicos ¿Qué va a ser La vida de ellos? Ellos tienen que pagar Lo que han hecho Pedimos compañeros A la cárcel Para los culpables Rosa deja a cuatro hijos En la orfandad Sus colegas La recuerdan Como una mujer Trabajadora Y dedicada A su familia Por culpa de esta gente Ahora esos cuatro niños Han quedado Sin su mamá ¿Qué van a hacer Los niños ahora? Nosotros pedimos Como vecino A la juez Que por favor Se ponga la mano Al pecho Y haga justicia Porque no podemos Estar así Somos mujeres Salimos a buscar El pan de tía Para nuestros hijos Ahora ¿Con qué confianza Vamos a salir Si así es lo que Le están haciendo A la compañera? Las cuatro personas Quienes aparentemente Están implicadas En la golpiza Fueron presentadas En el comando Departamental De la policía Ellos deberán Responder Ante la justicia A consecuencia De este incidente Que inicialmente Se inicia como una pelea Y que se tipifica Como lesión Seguida de muerte Se logra La identificación De los autores Que responden A los nombres De Alberta López Fernández Boliviana Saúl Becerra Rodríguez Victoria Gaspar Romero Y Juani Nina Happy Happy Y estaría Un cuarto Un quinto Personaje Alejandro Quito Zapata Quien con la finalidad De eludir Responsabilidades Emergentes De su conducta Dolosa No se ha presentado A la citación Del Ministerio Público Y en este momento Ha huido Razón por la cual Se ha emitido Mandamiento De aprehensión A la fecha La señora Alberta López Fernández Se encuentra Con detención Preventiva Y con apremio Las tres Personas Restantes Saúl Becerra Victoria Gaspar Y Juani Nina Se tiene previsto Que en las próximas horas Las tres personas Aprendidas Sean puestas Ante un juez Cautelar Sobre este caso Aún existe Una persona Prófuga Y por otro lado Vamos a hablar Que madres De familia Denuncian Que sus hijos Fueron golpeados Con un palo Por un profesor Un video Grabado por un alumno Muestra como un profesor De una unidad educativa Golpea con un palo A sus estudiantes Del nivel de secundaria Las madres impotentes Piden que se procese Conforme a norma Al educador Ella fue la Fretada Que llegó a mi casa Antenoche Marcada por el profesor Que le dio Dice Un varillazo Por nada más Que dice Que todo en este curso Estaba mal de las notas En sus notas De él El profesor De psicología Y De dos materias Y la cuestión es que A mí me dio tanta rabia De que llegue mi hija Y me diga que el profesor Me pegó Y marcada Porque llegó marcada Hasta yo ayer mismo Le iba a brincar Imagínese Le quité la varilla Porque llegó como si nada Ahí como llegando A cualquier lado Como si nada Y yo pues me enojé Como no me ¿Qué parte tiene marca su hijo? En la pierna En la pierna Llegó a todos Fue en la pierna A todos Fue en la pierna Algunos ponían la mano Y le golpeaba el dedo Y el brazo Yo pido Por favor Que se investigue Aquí al colegio Que se investigue ¿Por qué? Porque el director Los profesores El presidente de la junta Tenían conocimiento Por denuncia De otros padres De familia Que ya habían venido Por el apretón En el cuello Ya habían venido Por sus hijos Entonces yo pido Que se investigue Este colegio Que se ayude Psicológicamente A los niños Que la defensoría De la niñez Tome carta En el asunto Sobre este tema Y que el profesor Sea destituido Porque por temor Algunos alumnos Poco quisieron Referirse a este tema Un chante Me dio un poco Pero me hizo doler ¿Y qué mamita Que golpeaba? Porque dijo Que teníamos que recuperar Nuestra nota ¿Y con qué los golpeaba? Con tubo Con un tubo Respecto a esta denuncia El director departamental De educación Salomón Morales Informó que el profesor Ya ha sido suspendido Un informe De que un profesor Que ha flagelado A cinco estudiantes En el colegio Santa Cruz de la Sierra Kilómetro ocho Al norte Nosotros como Dirección departamental Estamos haciendo Directamente un seguimiento Para verificar Más que todo Las actuaciones De aquel profesor En ese sentido El director De unidad educativa Ya ha tomado acción Ante eso Ha suspendido Al profesor Para que de esa manera Pueda ser procesado Sin embargo Madres de familia Piden a las autoridades Competentes Investigar este caso Y que el maestro Sea retirado definitivamente De esta unidad educativa Ya que los alumnos Se encontrarían Atemorizados Tengo que tener法 Tengo que tener Más que tener Primero ¡Vamos! Son las 6 de la mañana con 51 minutos. Le damos la bienvenida al doctor Ricardo Céspedes, quien es director general de Lucha contra la Corrupción y también nos acompaña el doctor Ariel Iturri, justamente para hablar de importantes temas. Doctores, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Comienzo con usted, doctor Céspedes. Se está presentando un proyecto de ley, esto de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. ¿De qué se trata este importante proyecto? Muchas gracias. Buen día. El día de ayer el ministro Héctor Arce Saconeta, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, ha presentado ante la Cámara de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Cámara de Diputados, un proyecto de ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que procura fortalecer a estas unidades que han sido creadas desde hace tiempo atrás en muchas instancias del gobierno, pero que realizaban hasta no hace poco solamente tareas preventivas. Estas unidades ya están establecidas en gobierno central, municipal y departamental también. En los 21 ministerios que tenemos, también en gobernaciones y en muchos de los municipios de nuestro país. Pero la carga laboral es bastante. Sí, es muy fuerte. Y en este sentido lo que se pretende de alguna manera es fortalecer estas unidades para que puedan investigar, para que puedan procesar denuncias al interior de sus instituciones vinculadas a presuntos hechos y delitos de corrupción. Doctor Céspedes, ¿cuántas denuncias más o menos se tienen? En el ministerio por año aproximadamente procesamos más de mil, mil doscientas denuncias. Entonces prácticamente estamos con una carga laboral muy difícil de procesar y lo que se pretende es desconcentrar este trabajo. El ministerio se quedaría solamente procesando aquellas denuncias vinculadas al año económico como un monto superior al millón, a los siete millones de bolivianos, denuncias en contra de ex máximas autoridades y máximas autoridades o denuncias vinculadas al personal de las unidades de transparencia que eventualmente puedan cometer estos hechos de corrupción. El resto de los delitos relacionados con hechos de corrupción van a ser procesados al interior de estas unidades de transparencia. Y así mejorar ese diseño que se tenía en la Asamblea Constituyente. Así como la Contraloría tiene como brazos operativos a las unidades de auditoría interna, la Procuraduría que tiene como brazos operativos a las direcciones jurídicas, el Ministerio de Justicia tendrá como brazos operativos a las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. Es importante porque la población tal vez dice hay procesos a funcionarios o gente particular que afectan al Estado, que no culminan, que no llegan a una sentencia. Es importante esta información. Y siguiendo el proceso administrativo que se tiene sobre este proyecto de ley, ¿cuándo esto sería una realidad? Bueno, a ver, es muy importante su pregunta porque lo que pretende también esta ley es hacer incidencia en el ex-ante, en el ex-post. Exacto. O sea, tratar de detectar las irregularidades cuando se están cometiendo y no como generalmente llegan al Ministerio las irregularidades ya concluidas con el daño económico causado al Estado. Entonces, al interior de las instituciones habrá unidad de transparencia que en la vía administrativa recepcionará denuncias por presuntos hechos y delitos de corrupción, por temas de acceso a la información y también por temas de títulos falsos. Como le decía ayer, en la Cámara de Diputados, el ministro ha hecho una presentación en plenario que se tiene un trámite, este proyecto de ley tiene un trámite de aprobación y esperamos que en un mes, un mes y medio, ya tengamos aprobada nuestra ley. Perfecto. Permítame conversar con el doctor Iturri, también, que nos acompaña hoy en esta mañana. Hoy a las ocho y media, justamente, se presentará una acción de amparo constitucional. Esto en el caso que se le siga al señor Roberto Landívar. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Buen día a toda la población. Hoy tenemos una acción de amparo constitucional en el juzgado público de familia número tercero de la ciudad de Santa Cruz, toda vez que en un proceso penal que ha iniciado un exdiputado nacional, Gustavo Torrico, al señor Roberto Landívar, habiéndose tramitado la investigación, el ministerio público emitió una resolución de rechazo de denuncia, la misma que no fue notificada al denunciante. En este caso, se apersonaron dos diputados nacionales. De manera posterior, el juzgado que llevaba el control jurisdiccional del caso, extinguió la acción penal. Esta resolución no fue corrida en traslado tampoco a los denunciantes. Es por eso que la Cámara de Diputados, el año 2015, se apersona al juzgado interponiendo una actividad procesal defectuosa, solicitando que se les notifique. La Constitución Política del Estado brinda a todos los ciudadanos la posibilidad de poder impugnar una resolución de una autoridad judicial. En este caso, no ha sucedido aquello. Es por eso que el entonces viceministerio de lucha contra la corrupción, se apersona adhiriéndose al incidente interpuesto por la Cámara de Diputados, solicitando que se notifique al denunciante. La juez que llevaba adelante el caso, rechazó el incidente, tanto el incidente como la adhesión del viceministerio de lucha contra la corrupción. Es por esa razón que nosotros apelamos la resolución de la juez. La misma fue a conocimiento de la sala penal primera, a los vocales, quienes declararon improcedente nuestra apelación sin realizar una fundamentación de acuerdo a la apelación que hemos presentado, porque se han establecido todos los puntos irregulares que nosotros habríamos detectado. Doctor Iturri, este es un caso que se viene investigando desde el año 2007, es de larga data. ¿Qué se busca con este proceso? Lo que nos, previamente, con esta acción de amparo constitucional, lo que nosotros buscamos es que se deje sin efecto la resolución emitida por los vocales y que se emita una nueva debidamente fundamentada y motivada, conforme nosotros hemos apelado, que nos respondan y que nos digan todos los puntos, ¿no es cierto? Lo que se busca previamente es eso, luego que se notifique con la resolución de rechazo de denuncia, como cabeza del sector del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, busca que se respete los derechos y garantías dentro de este proceso y, bueno, que le puedan notificar conforme a derecho al denunciante para que pueda activar la objeción y impugnación que crea conveniente. Doctor Céspedes, y justamente eso es lo que se busca, llegar a esclarecer un caso y evitar estos daños económicos al Estado. Exactamente. El día de hoy, a las ocho y media, en el juzgado público tercero de familia, a cargo del doctor Ceballos Aguilera, se llevará adelante la audiencia, en la cual nosotros esperamos que se puedan considerar todos los argumentos jurídicos y técnicos expuestos por nuestra entidad en procura de mantener viva la posibilidad de recuperar más de 60 millones de dólares lesionados al Estado por estas conductas irregulares. Perfecto. Son las palabras del doctor Ricardo Céspedes, director general de lucha contra la corrupción, y también del doctor Ariel Iturri, que nos acompañaba aquí en la revista del día hablando de importantes temas. Doctor Céspedes, muchas gracias. Gracias. Doctor Iturri. Muchas gracias. Un placer tenerlo. Gracias. Buen fin de semana. Seguimos con más, avanzamos con los temas. Gracias. Rápidamente establecemos contacto en directo hasta la avenida G77 con Juan Carlos González, donde se está realizando un operativo de control de tránsito, y usted nos cuenta todos los detalles. Adelante, por favor. Así es, Nicole, ¿cómo está? Muy buenos días. Quiero mostrarle el panorama a esta hora de la mañana aquí en la avenida G77. Comentarle que se han realizado dos puntos de control y dos puntos de operativos. Podemos observar que aquí hay diferentes personal de tránsito realizando los controles de licencia, al transporte pesado, al transporte también de buses que llegan, que hacen conexiones nacionales. Hay otro control más adelante, ya en la intersección justamente que va al aeropuerto internacional de Virubiru. Se está controlando absolutamente todo, desde el uso del cinturón de seguridad hasta el sistema eléctrico. También se está viendo que no se hayan consumido bebidas alcohólicas, que se encuentren con todo el sistema de seguridad respectivo. Está aquí también el coronel Constantino Ceja, es el que está dirigiendo estos controles. Entonces, aquí en la avenida G77, vamos a preguntarle el trabajo que se está realizando a esta hora de la mañana. Escuchamos, está dando su informe. ¿Qué es el informe que se está haciendo aquí, coronel? ¿El operativo? Lo que estamos buscando. Sí, estamos en un plan de seguridad vial, Tucuiriqui, en este punto. Estamos en dos puntos nosotros. Estamos en el octavo anillo y acá en la prolongación G77 con dos pistolas radar controlando los límites de velocidad, que no se excedan los límites de velocidad y hacemos controles también de alcotez. Hasta este momento se han extendido más de 100 boletas de infracción en este sector y en el octavo anillo me informan de que ya han extendido más de 80 boletas de infracción. Es preocupante, ¿no? Hay la mayoría de los conductores, sobre todo de buses que están llegando, se exceden los límites permitidos. También otros vehículos de transporte pesado y otros de, bueno, vehículos livianos. Lo que se van a hacer estos controles, básicamente para evitar, digamos, los accidentes que, lamentablemente, uno de los factores que inciden en estos accidentes de tránsito son el exceso de velocidad. Aprovechando, coronel, ¿en qué situación se encuentran las investigaciones de acuerdo al accidente del día de ayer? Este, nosotros ya lo tenemos plenamente identificado al conductor de la vagoneta verde que omitió, digamos, auxiliar a las personas que estaban en lugar dándose a la fuga. Este, se están haciendo las diligencias correspondientes para, si no se presentara hasta hoy día, obviamente cumpliendo con los procedimientos legales a través de la fiscalía, se lo va a notificar y si aún así no hace caso, entonces se lo va a prender como corresponde, ¿no? Son varios delitos que está cometiendo y se está empeorando su situación jurídica, omisión de socorro entre ellas. Sí, sí, hay omisión de socorro. Hay, bueno, de acuerdo al trabajo de campo que se hace, él estaba conduciendo con exceso de velocidad la falta de precaución, el tema de los semáforos se está haciendo todas las diligencias para que hacer un informe ya circunstanciado y determinar exactamente qué es lo que habría sucedido en ese lugar. Muchísimas gracias, coronel. Entonces, Nicole, como usted escuchaba, son más de 180 boletas de infracción que ya se han emitido en estos operativos. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde aquí, desde la avenida G77, Nicole. Muchas gracias, Juan Carlos, por la información, que tenga un buen día y hasta un próximo contacto. Nosotros continuamos con más. Gracias, Juan Carlos. Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en cinco minutos. ¡Maviana, no! ¡Maviana, no! ¡Oiga, ya está! ¡Usted no me puede tratar hoy día! ¡No me puede tratar hoy día! ¡Volvió! ¡Volvió a su presencia! ¡Me está caladrando, caladrándome el oído! ¡Que enseñame qué es eso! ¿Por qué tiene este color? ¿Por qué brilla? ¿Por qué te oscuro? ¿Por qué es salado? ¿Por qué este desayuno no es acá? ¿Se come acá? ¿No se come acá? ¡Ay, Dios! ¡Ya recibe! ¡Inhala y exhala! ¡Exhala y exhala! ¡Relajación! Ahora sí, arranquemos porque este es el desayuno de tan solo... ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¿Qué tenemos? No sé si estuvo muy bien lo que le hicimos al mundo en estos días... ¿Qué le hicieron? ...de romper la cadera en el saludo de chino. ¡Oye, ¿a qué le hizo? Por lo menos hizo ejercicio de cadera. Arrancamos entonces a la cuenta de tres, dos, uno. Vamos con tronómetro. ¡Bien! Oiga, me decía Nicole que estábamos viendo el tema de todo lo que ha acontecido en esta semana sobre el tema de los accidentes de tránsito y demás. Usted, que tampoco no es de acá, me imagino que en otros países también hay como que una campaña que realizan todo el tiempo con el tema de los cinturones de seguridad, del tema... Sobre todo con ciencia del amigo conductor, ¿no? Sí, bueno, yo tengo una visión bastante particular y de hecho me duele porque... Así como también soy voluntario en ciertos lugares para tratar de mejorar en formación ciudadana, le da un poquito de dolor o de ver que la gente tenga tanta desidia por el otro. Porque más allá de que a uno lo eduquen y sepan que cruzar un semáforo en rojo no es bueno, el problema es que también hay terceros. Yo siempre pienso... Sí, también. Si cada uno quiere ser tonto con uno mismo, ok, pero... Claro, que si mientras usted va cocinando, entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Nos explica un poquito. Tostando unos pancitos que es el que Fabiana me estaba... ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, que me enseñe a hacerlo. Lo voy a hacer. Por otro lado... Ya. Aquí... Mantequilla. Mantequilla. Ahí está. Muévalo, por favor, señorita. Y ahora que volvió... Extrañaba que lo ayude, ¿no? Piñas cortaditas. Extrañaba que lo ayude, ¿no? Es diurética, ¿no? Piñas cortaditas. ¿La piña? Frutillas cortaditas. ¡Ay, qué bien! Frutillas. Por otro lado... Yemas. ¿Dónde está mi vasito? De... Acá atrás. Mirá, Nicole. Vaso de qué? A ver. A esta, a estos vasitos, acá tenemos un puré... ¿De qué? Achachairú. ¿Puré de qué? ¿Qué le puso ahí? Entonces, esto es como una sopa inglesa. Perfecto. Es una sopa fría. ¿Pero cómo lo hizo? Cuéntenos. Los frutos de achachairú procesados... Ya. Ya. Es una sopa fría. Perfecto. Forma parte de desayuno. ¿Qué le puso? ¿En la achachairú? ¿Qué más? ¿Le mezcló con agua? ¿Le puso sal, azúcar? ¿Qué le puso? Exactamente. Le puse solamente azúcar. Solo azúcar para que... Y un poquito de hielo. Y con eso estamos, pero súper bien. Me parece perfecto. Por otro lado... ¿Qué va a necesitar? Quesito también, digo, por acá. En este queso... ¿Dónde está mi cuchillo? Es que desde que vino, volvió Fabiana, yo perdí todo. Oye, ni siquiera he tocado nada hoy día. Quesito. Todo anda bien. A ver. Quesito bien picadito, ¿no? Parece que el único de lo que trajó fue bien. No, no, sí. Estuvimos preguntando y atentos a cómo iban sus mejorías. Miren, huevo picadito, sal, pimienta. Acá hay un detalle, señor, señora. Lo puso el huevo entero, con yema, clara, todo. Y vamos a mezclar con el queso. Exactamente. Tiene microondas, señora. No, compre uno. Pídale al marido. Y le regale un microondas. O a la marida usted, señor. Lo pone en una bolsita de plástico. ¿Eso qué es? Dos minutos. Es una cabeza entera de ajo. Estado natural. Luego, entonces miren de interesante. Voy apretando. Eso ya está blandito, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora está calentito. Pero miren. Ay, me encanta. Y sale esta pasta. ¿Hasta qué hora lo tengo que dejar acá? Esta pasta, acá, directamente. Que se vaya caramelizando, ¿no? Eso, muy bien. Estoy aprendiendo algo. El lenguaje, pero ¿cómo no vas a aprender? Oiga, ella sabe. Tomando apunte. Sabe hacer pay de limón. Tomando apunte en mi pizarra. Hasta ahorita estoy esperando mi pay de limón, señora. Ahora, parito, por favor, ya que Nico no me trae. Le va a llegar su pay de limón. Usted espérenlo. Mire. Algún día. Tenga fe que le va a llegar. Amén. Si usted tiene escondido, guardado, este aparatito, su casa es una maravilla. Oiga, no tengo eso en mi casa. Estoy pensando. Normalmente se usa para tostar pancito o hacer sándwich, ¿eh? ¿Verdad? No es exclusivamente para eso. No los quiero apurar, pero la verdad es que tenemos poco tiempo. Estamos con un minuto. Está perfecto. Seguremos. Al jugo, por favor. Un poco a cada lado. Permiso, permiso. Ahí, mientras ustedes van cocinando también hay que decirles. ¿A cuál de los dos? Amigos conductores, de que tengan prudencia el fin de semana en conducir, obviamente, siempre fijándose en los semáforos, fijándose en quién viene, usted que está manejando también. Tiene que hacerlo con mucho cuidado y utilice el cinturón de seguridad. Tiene que asegurarse en la vida. Les cuento algo. A ver. Es cuestión de hábitos. Tenemos una capacidad como condición humana y que las destrezas se desarrollan en cuanto a la constancia. Sí, claro. Entonces, si tenemos la naturalidad de hacerlo constantemente, yo le aseguro, se lo prometo, que va a ser una cuestión de... ¿Lo puedo apagar ese? Eso está súper interesante, lo que acaba de volcar. Acabo de dar vuelta a eso. Aunque yo le haga el conteo, vamos a seguir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 2. Vamos, que ya voy para ahí. Venganse por acá. Voy a traer una cucharita, sí. Acá están los cubiertos. Yo ya llevo... Oye, mire, qué bonito ese queso hornavo, ahí me encanta. Déjeme que ya llevo el revueltito. Se me antoja ya. Ay, qué rico. Bueno, haciendo un repasito caramelizaron entonces las frutillas con las piñas y también achachairú, ¿no? Como un juguito de achachairú. Oye, achachairú, imagínese. Vamos con el tomatito. Buenísimo. Y un poquito de azúcar. Ahí voy, chicas, estoy llevando el tomate. Está llevando, está llevando, está haciéndolo. Usted tranquilo, nosotros por acá tenemos algo de fruta también para poder conseguir en esta mañana y vamos a probar. Buenísimo la achachairú. Le quedó muy bien, ¿no? Le quedó espectacular. Este es una sopa fría, ya, son puras frutas, licuadas, humadas, otras calentitas y los que no tengan algún problema este fin de semana con su dieta, le vamos a dar un valor agregado al último, cremita. Muy bueno. Muy bueno. Oiga, me encantó este desayuno. No hablamos, abre, venga. Está buenísimo. ¿Quieren que hable? Vayan a comprar carbón. ¿Sí? ¿Qué va a haber? Saquen todos los vegetales que tengan escondido en la casa. ¿Ya? ¿Eso para qué? Todos. Porque vamos a hacer un churraquete muy particular. De proteína vamos a usar las entrañas y de vegetales todo lo que tengan porque vamos a hacer muchas técnicas para cocinar. Perfecto. Ya están listas las brasas, miren los colores bonitos. ¡Qué bonito! En un ratito me estoy mudando para... Le agradecemos a los chicos también que desde muy temprano están ayudando, poniendo el carboncito. Ahí lo vi. La revista también, ¿no? Muy bien. Oiga, me encantó su desayuno. Lo voy a felicitar nuevamente porque está radiquísimo. Esto fue el desayuno en tan solo cinco minutos. ¡Qué bonito, no se encantó, hágalo en su casita también en este viernes y sobre todo disfrute el fin de semana con prudencia. Nosotros cerramos la cocina y ya volvemos. Esto fue el desayuno en cinco minutos. Esto fue el desayuno en cinco minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias por acompañarnos. Esta mañana le voy a dar la bienvenida al secretario de la FUL que me acompaña justamente. Él es Ismael Medrano. Para contarnos también referente a que se mantienen con la expectativa por la aparente intervención de la CRE. Usted tiene la información, por favor, adelante. Sí, bueno, muy buenos días a todos los oyentes, a toda la audiencia. La federación está en vigilia en cuanto a que se ha anunciado una posible intervención al sistema cooperativista cruceño. Ese sistema que tanto éxito le ha traído a nuestra región, que estos servicios sean de alcance para todo el pueblo y que ahora es amenazada con una supuesta nacionalización que hemos visto nosotros en qué deriva, por ejemplo, en el caso de La Paz, que ha derivado en que la cooperativa de aguas, después de ser nacionalizada, sea ineficiente y después deje de dotar de agua a lo que es el pueblo paseño. Así mismo también estamos nosotros reclamando que no se incremente la tarifa por una ordenanza nacional que se tiene, además de un aporte que se le está haciendo a una entidad fiscalizadora para burocratizar mucho más el servicio. Cuando esa es una competencia nacional, ¿por qué tienen que cobrarle al usuario o al vecino ese monto de dinero para financiar una entidad que lo único que hace es burocratizar los procesos y tratar de intervenir las cooperativas? Nosotros como federación no vamos a permitir para nada una intervención al sistema cooperativista y si se llega a querer concretar, vamos a salir a las calles y vamos a salir a luchar por nuestras cooperativas. Ismael, referente a esa información sobre el incremento en las tarifas, ustedes como jóvenes también, ¿en qué creen que les podría llegar a afectar? Evidentemente la Gabriel René Moreno son más de 100.000 estudiantes, personas que viven aquí en el pueblo cruceño y que en la economía de cada una de sus familias el aumento de esa tarifa significa un peso menos que se le puede dar de repente al compañero para que venga, para que almuerzo cuando tiene un puente o el mismo hecho de que muchos de ellos son padres de familia y que obviamente aumentarles la tarifa significa vulnerar su bolsillo y más aún por obligaciones, reitero que son nacionales. Peor todavía si tenemos el precedente de lo que pasó en Guayaramerín, la intervención con militares a una cooperativa, nosotros no vamos a permitir esa clase de cosas aquí en Santa Cruz porque no estamos en un estado de dictadura, estamos en un estado de derecho donde nuestro sistema cooperativista ha funcionado durante muchísimos años y ha sido gran pilar del desarrollo y la federación como siempre lo ha hecho, va a estar junto al pueblo cruceño luchando y defendiendo esto. Y ustedes como ejecutivo, como directorio también de la FUD, ¿de qué manera se van a mantener expectantes ante esto? Nosotros estamos coordinando acciones con el Comité Cívico Pro Santa Cruz para esto y otras instituciones que ya se han pronunciado. De ser, de concretarse este tema de la intención que se tiene a veces de nacionalizar o de intervenir las cooperativas, nosotros tomaremos medidas, vamos a estar coordinando algunas ya de anuncio junto con lo que es el Comité Cívico donde tenemos un delegado nato desde la federación y a través del cual en caso de que no se esté escuchando esta demanda del pueblo cruceño y creo que del pueblo boliviano también porque esta norma afecta a todos los departamentos, el incremento a las tarifas, vamos a tener que empezar a radicalizar medidas, ¿no? Ismael, se estaría también anunciando protestas referente al alza de las tarifas y además de la posible intervención a la cooperativa, ¿crees? Exactamente. El día de hoy nosotros tenemos, por ejemplo, una reunión de full centros, es decir, la reunión de toda la dirigencia de la universidad en la cual vamos a tocar este tema y vamos a terminar junto a las bases de la universidad las medidas que iremos a tomar, si irán a hacer marchas o si irán a hacer otras medidas, ya que la universidad siempre, y quiero recordarle esto al gobierno, siempre los universitarios hemos estado de pie en estas luchas que vienen a vulnerar los derechos de nuestros padres, de nuestros compañeros y de en sí del pueblo cruceño, ¿no? ¿Alguna alternativa o alguna propuesta también que van a analizar de parte de ustedes para que no se lleven adelante esta intervención? Claro, nosotros estamos de acuerdo con cualquier tipo de auditoría que se le quiera hacer a las cooperativas, creemos que tiene que haber una transparencia, si hay alguna denuncia, perfecto, bienvenida, pero que no sea esa una excusa para querer intervenir las mismas y después manejar políticamente, porque lamentablemente ese es el fin del gobierno, manejar políticamente instituciones que históricamente han sido fuertes y más aún aquí en la región, en Santa Cruz, la CRE, quiero recordar, tiene más de 600 mil socios, aparte son muchísimo malos usuarios, pero socios, y obviamente es una institución interesante, me imagino, para el gobierno de controlar y que después derive en lo triste que ha pasado, por ejemplo, en La Paz, en que los servicios básicos no le estén llegando a la población cuando ya tenemos todas esas cosas superadas en Santa Cruz, ¿no? Bien, y son jóvenes también que se encuentran analizando sobre las posibles medidas que se podrían llevar adelante. Ismael, quiero agradecerle por su tiempo y por venir a la revista El Día esta mañana. No, muchísimas gracias por la invitación y nosotros estamos prestos para informarle desde la universidad y siempre opinar sobre estos temas que son de interés. Gracias por la información, estaremos también al pendiente, nosotros vamos a continuar con más. Desde el Centro de Comunicaciones de AccuWeather, la saluda a su meteorólogo Jesús López, con el pronóstico para Bolivia, aquí en la exclusiva para Bolivisión. Y en las últimas 24 horas, un poco de nubosidad en la zona montañosa de Bolivia y también podemos ver un poco de nubosidad en la zona norte, una nubosidad, no que no trae precipitación, sino una nubosidad bien alta en los niveles de la atmósfera, temperatura para La Paz, 13 grados agradable, como les dije, con algunas nubes pasajeras van a estar en los altos niveles de la atmósfera, significa que no va a llover el día de hoy. Para Cochabamba, 23 grados, una tarde parcialmente nublada, una tarde también muy agradable. Vamos a ver las condiciones alrededor del país, para La Paz, 13, Oruro 16, Potosí, 13 grados, una tarde estable con alguna nube pasajera, pero no va a haber ningún tipo de precipitación la tarde de este viernes. Para Azucre, 15 grados, precipitación para Valle Grande y Tarija, así que no se olviden de sacar sus paraguas antes de salir de sus casas. Para Cobija, 31 grados, Trinidad, 28, una tarde mayormente estable, una tarde un poco calurosa para Cobija, así que manténgase hidratado durante el día. Para San Ignacio, 29, Santa Cruz, 22, con la probabilidad de algunos chubascos. Para este viernes, Puerto Suárez, 29 grados, una tarde mayormente estable con alguna nube pasajera. En el pronóstico extendido para La Paz, un viernes, sábado y domingo, pasado por agua, temperatura máxima del sábado, 24 grados, domingo 25, ya la siguiente semana laboral, un poco más estable, 25 grados para el lunes, y una tarde mayormente despejada, al igual que para el martes. Permítame darle la bienvenida al director departamental de trabajo en Santa Cruz, justamente el doctor Rajiv Echalar nos acompaña aquí en la revista El Día de Bolivisión. Doctor Echalar, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, querido Alexis. Saludar a través de este prestigioso medio a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro departamento. Aprovechar este importante medio para comunicar a todos los trabajadores que el día de hoy vence el plazo para que las empresas puedan presentar sus planillas, donde se acredite el pago del retroactivo y del incremento salarial. A partir del día lunes, como ministerio, estaremos realizando las diferentes inspecciones y verificaciones en las empresas, a efectos de verificar si es que se ha cumplido o no con esta norma. Bien, doctor, para que nos hagamos entender muy bien con la población, el pago del retroactivo era hasta qué fecha que se haga efectivo, o sea, que el trabajador reciba el dinero en sus manos. El pago tenía que hacerse hasta el 31 de mayo. Fecha límite en la que las empresas debieron hacer efectivo este pago. Sin embargo, la presentación de las planillas es hasta el día de hoy. O sea, el plazo ahora es para las empresas con la dirección del trabajo. Exacto. El plazo es para que las empresas puedan, el día de hoy, hasta el último momento hábil del día, puedan presentar sus planillas, ya sea en físico, en las oficinas del Ministerio del Trabajo, o de manera virtual, a través de la oficina virtual del Ministerio del Trabajo. Decirle, a través de su medio, a los trabajadores, que no tengan ningún temor de denunciar. Sabemos que nos han llegado denuncias de que existen ciertas presiones en algunas empresas para que el trabajador no pueda ejercer sus derechos. Queremos darle todas las garantías a los trabajadores para que se puedan presentar al Ministerio del Trabajo. Podemos, inclusive, hacer la reserva de la identidad y, como Ministerio de Oficio, hacer las inspecciones. Hay que recordar que, en materia laboral, las normas laborales son de cumplimiento obligatorio. Aquí la ley no se negocia, la ley se cumple. Perfecto, doctor. Le consulto sobre el tema del retroactivo, antes de entrar a otra información que quiero pedirle. Las empresas que incumplan, que no presenten las planillas, ¿cuántas empresas más o menos hay en Santa Cruz y cuántas hasta la fecha han presentado esta planilla? Bueno, en Santa Cruz tenemos 7.501 empresas que están en movimiento. De esas 7.501 empresas, 5.096 ya han presentado sus planillas, lo cual más o menos es un 68%. El saldo de 2.405 empresas aún no han hecho la presentación. Esperamos de que en las próximas horas puedan hacerlo, para que de esa manera puedan evitar las sanciones que establece la norma. De aquí adelante son las sanciones económicas. Así es, las sanciones, dependiendo de los días de retraso, pueden llegar hasta un 40% de la última planilla presentada por la empresa. Asimismo, si es que nos hacen alguna denuncia, tendremos que apersonarnos a las empresas. Y vamos a verificar también el cumplimiento de toda la normativa laboral y todas las normas sociales. De ahí seguramente también pueden nacer otras sanciones, dependiendo del número de trabajadores y dependiendo de las infracciones. Lo que hacía usted de énfasis, doctor, es que el pago de multas es mucho más elevado que el mismo pago del retroactivo. Es por eso que las empresas tienen que tomar conciencia sobre esto. Así es, por eso queremos reflexionar de la manera más respetuosa a las empresas para que cumplan con esta norma. Como usted bien lo decía, muchas veces las multas superan el monto que les corresponde a los trabajadores. Entonces, queremos cambiar esa visión que se tenía de antes, de burlar si se quiere un poco la norma y que este derecho que ha sido decretado por el Estado pueda llegar a los trabajadores y puedan beneficiarse con él. Doctor, aprovechamos que lo tenemos acá en la revista El Día. ¿Cuáles son las denuncias más frecuentes que llegan hasta el Ministerio de Trabajo? Bueno, las denuncias más frecuentes son por el pago de los beneficios sociales. Cuando se retira un trabajador o cuando el trabajador renuncia a su fuente laboral, la norma dice que en 15 días el empleador tiene que cancelar los beneficios sociales. Sin embargo, en muchos casos vemos que no se cumple con esta norma, por ello es que los trabajadores están en el Ministerio pidiendo esos beneficios y nosotros actuamos de forma inmediata también en eso. También hay una multa para aquellos que no cumplen del 30% a aquellos que no cumplen en el plazo de 15 días. El mínimo nacional es de 2.000 bolivianos. Así es. Una persona no puede ganar menos que esto. No puede ganar menos que esto. Y aclarar también a la población y a todos los que nos están escuchando, las normas laborales son irrenunciables. Es decir, aquí no puede alegarse de que el trabajador aceptó esa condición, de que él aceptó trabajar por este monto. No, eso no puede darse ya que las normas son imperativas en materia laboral, por tanto nadie puede ganar menos de 2.000 bolivianos. Perfecto, importantísima la información que nos brinda el doctor Rajiv Echalar, director departamental del trabajo y nuestro departamento justamente. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Nosotros continuamos con más y avanzamos con los temas. Gracias. 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 este almuerzo solidario que estamos haciendo, ya en beneficio para Marianita, que ella necesita un trasplante de médula, ya. Y estamos ofreciendo nosotros aquí a todo el pueblo las rifas, una rifa solidaria que también se va a dar ese día. ¿Cuál es el costo de esta rifa? Tiene el costo de 25 bolivianos solamente, ya, en el cual va a haber muchos premios, grandes premios, ya, se van a ser beneficiados, ya, de estos premios. Bueno, aparte de que va a haber ese día un espectáculo, ya, de muchos artistas, ya, entre ellos el mago del violín, que estuvo acompañándonos hoy día. Va a haber un espectáculo muy bonito, entonces los invitamos todos cordialmente. ¿Cuánto va a ser? El día domingo 2 de julio, ya, en la zona Villa Fátima, al frente de la clínica policial. ¿Y dónde podemos conseguir? Para aquellas personas que ahorita dicen, yo quiero ayudar a Marianita en este momento y quiero ir a comprar las rifas, ¿a dónde lo podemos conseguir? Yo, personalmente, estoy haciendo las entregas, ya, de las rifas. Si me llaman, están en mi número de contacto, yo les puedo llevar personalmente. Y, o si no, tengo distribuidores por todas partes de Santa Cruz que nos están colaborando a distribuir las rifas, también se pueden apersonar ahí. Se comunican conmigo, yo les voy a indicar, o yo, personalmente, les voy a llevar las rifas. ¿Ha habido mucha aceptación? ¿El pueblo está ayudando realmente? Sí, damos gracias al pueblo, gracias a los artistas que se han sumado a esta causa, ya. Estamos muy agradecidos con todos ellos que nos han llamado, se han puesto en contacto con nosotros para brindar este apoyo. ¿Quiénes van a estar en este almuerzo solidario? ¿Qué artistas? Van a estar, va a estar René, la naranja mecánica, va a estar Katy Caramelo, Elenir Echeverría, El Mago del Vijolín, y muchos otros artistas más, ya. Los esperamos a todos, muy cordialmente los invitamos, y los esperamos allá para que puedan disfrutar de todo este show y ayudar a Marianita. Muchísimas gracias, señor Raúl, él es el papá de Marianita, también estuvo su mamá presente hace unos días atrás para poder también mostrar lo que es este gran almuerzo solidario que se va a realizar. Lo tenemos aquí al Mago del Vijolín, también agradecerle por estar aquí y hacer hablar a ese violín, que me imagino que usted también va a pasar un momento agradable, porque hoy estamos todos con la camiseta por Marianita para poder ayudarla a salir adelante con este trasplante que le van a realizar en Brasil. Si no me equivoco. Sí, exactamente, en Brasil, San Pablo, tenemos ya una consulta para poder trasladarnos allá, el 24 tenemos que estar allá en Brasil, ya. Entonces estamos ahora con todas las ganas puestas en esto para que poder realizar y que pronto mi hija esté completamente sana mediante este trasplante médula. Y así va a ser, confíe en Dios que así lo va a ser, y nosotros también nos vamos a gozar juntamente con ella. Nos vamos a despedir de esta entrevista, pero nos quedamos con el Mago del Vijolín. Gracias. 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 Estamos sacándonos algunas fotografías también y ansiosas de conocer las características que tiene este teléfono. Así es. Samsung está muy orgulloso de traer nuestro mejor teléfono que hemos lanzado hasta el momento. Es el Samsung S8 y el Samsung S8 Plus que es el que tienes en las manos. Este celular es realmente increíble. Todas sus características son increíble. Definitivamente, ¿no? Realmente. Es así. En este, por ejemplo, una de las cosas más importantes que tenemos es el desbloqueo de, es el reconocimiento de iris, ¿no? Sí. Porque algo que nosotros cuidamos mucho es lo que nosotros tenemos en el teléfono, la nuestra seguridad. Claro, es algo propio, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros tenemos en el Samsung S8 y el S8 Plus tenemos el reconocimiento de iris. Simplemente hacemos esto, reconoce nuestro iris y el teléfono automáticamente se desbloquea en cuestión de milésimas de segundo. ¿Qué le parece ahí para aquellas madres que están en casa justamente mirándonos y dicen, ay, no puedo desbloquearme, no se preocupe. Ahora con el iris usted lo mira y automáticamente va a poder tener la accesibilidad de poder entrar a todas sus aplicaciones. Sí, una de las cosas también más importantes es nuestra cámara, ¿no? Nuestra cámara viene con autoenfoque. Esto quiere decir, por ejemplo, que algunas personas que somos mamás o cuando estamos en la fiesta, por ejemplo, cuando estamos en algún paseo, la cámara automáticamente le saca varias fotos y escoge la mejor foto. Y esa foto es la que nos muestra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal? Miren ustedes, ahí está. La tecnología va avanzando y por supuesto que lo hace de la mano de Samsung Galaxy. Justamente, ¿no? Yo le decía a ella, lo puso el celular aquí hace un momento, está sacando fotos, le estaba asustada. Pero es así la tecnología, ¿no? La tecnología de primera que tiene este celular. Así es, y tenemos también lo que es el Infinity Display, que nos permite ver en la pantalla casi un 100% del total de la pantalla, ¿no? Este teléfono tiene Gorilla Glass 5, que le da la seguridad de que no se raya fácilmente, es resistente ante golpes, también es IP68, que esto quiere decir que es resistente al agua y al polvo, ¿no? Acá en Santa Cruz o en otros lugares que tenemos mucha tierra y mucho viento, a veces el teléfono nosotros lo guardamos y es fácil de rayarse. Sí, muchas veces en la cartera, ¿no? También, en los bolsillos, los varones, ¿no? Exactamente. Pero realmente la evolución y revolución que tiene de tecnología este celular, ¿no? Increíble también las características que tiene en la pantalla, justamente, ¿no? El modelo, es liviano, práctico, ¿no? Exactamente. Y tenemos acá uno de nuestros colores más novedosos, es el color Orquídea Grey, que nosotros le llamamos que es un color que, si lo puedes ver ahí... Claro que sí, está hermosísimo, me encanta. ¿En qué otro color lo podemos tener? Lo podemos tener en negro, que es este que tenemos en este momento, que es un negro profundo, ese es el color Orquídea y también lo tenemos en dorado. Me encantó. Ese es nuestro nuevo color, ese es un color nuevo, un color novedoso, es muy elegante. Sí, definitivamente. Y también se ha grabado, bueno, se está grabando una película, le cuento, con este celular. Sí. Increíble, ¿no? Porque las imágenes son realmente muy reales. Son reales, tenemos la ventaja de que es autoenfoca, entonces en cualquier momento, en cualquier instante le saca el mejor momento de la foto, el mejor momento de nuestros momentos. Hay que tenerlo, de verdad, hay que disfrutar la vida, hay que pasarla muy bien y cómo no hacerlo con un celular inteligente que nos pueda acompañar a todos lados, captar los mejores momentos, además de que usted va a tener la accesibilidad de poder tenerlo en diferentes colores, es muy práctico, muy liviano. La verdad es que estoy encantada y pensando ya cambiar por un S8 Plus. Yo también, dice mi productor por acá. Ahí está. Otra de las características muy interesante cuando ingresamos a la aplicación de Instagram, cuando podemos sacar un screenshot también, ¿no? Muy fácil. Claro, en cualquier momento que nosotros deseamos sacar un screenshot, una captura de pantalla, podemos hacerlo por ejemplo acá. Bueno, se puede hacer en todas las aplicaciones, ¿no? Se puede hacer en todas las aplicaciones y simplemente con pasar nuestra mano ya tenemos la captura de pantalla. Claro, justamente, digamos que para no copiar, pegar, entonces ahora existe la posibilidad de que si usted ve un anuncio, por ejemplo en Facebook, puede capturar fácilmente. ¿De qué manera? Así. Hacemos esto, por ejemplo, y tenemos la captura de pantalla, porque ya lo habíamos hecho. A ver. Esa es ya la captura de pantalla que hicimos hace un momentito. Y automáticamente lo guarda, ¿no? En sus imágenes. Automáticamente lo guarda en las imágenes, ¿no? Perfecto. También otra de las... Ahí está. Estamos viendo la tecnología que avanza cada vez más y revoluciona en nuestro país. Está en Bolivia este celular ya. Ahí ya tenemos la captura de pantalla, ¿no? Perfecto. Este, el 6.8 Plus, el Samsung Galaxy S8 Plus es de 6.2 pulgadas y el S8 es de 5.8. Esa sería la diferencia. Esa sería la diferencia. Pero después... Y también la batería, por ejemplo, ¿no? Este es de 3.500 mil amperios y ese es de 3.000. Y hablando justamente de la batería, que es donde nosotros en esos momentos de que ya está bajo nuestra batería buscamos un enchufe y no hay, entonces ahora hay la posibilidad de que usted pueda ahorrar también la energía, ¿no? Sí, tenemos también la capacidad de ahorro de energía, por ejemplo, nosotros le damos aquí ahorro de energía y nos puede ahorrar hasta, no sé, 10, 15, 20 horas dependiendo de lo que tengamos en ese momento. Y también nosotros podemos, este, podemos definir, por ejemplo, si nosotros estamos con ahorro de energía, definimos qué aplicaciones y qué notificaciones deseamos que nos lleguen Me parece muy bien porque a veces estamos fuera del trabajo o nos olvidamos nuestro cargador en cualquier evento que tengamos, entonces nosotros podemos manejar el celular de acuerdo a nuestro horario, de acuerdo a nuestras posibilidades también de que lleguemos a nuestra casa para poder cargarlo y también hay otra alternativa de poder manejarlo mediante el reloj inteligente que usted también tiene, ¿no? Ah, sí, claro que sí, tenemos uno de nuestros accesorios que es el GRC3 Ya, ¿eso qué consiste? Este reloj, por ejemplo, me sirve si yo voy al gimnasio, me sirve si a mí me gusta hacer deporte, puedo contestar mis llamadas desde acá también, yo conecto con mi teléfono y puedo contestar llamadas desde mi teléfono, puedo mandar mensajes, responder mensajes en las imágenes del celular Sí, fue un despliegue impresionante que tuvimos en el lanzamiento que fue en el lago Titicaca en Copacabana, tuvimos muchos medios invitados, muchos modelos, muchos de nuestros clientes más importantes también estuvieron presentes y ahí pudieron disfrutar de todas las características y todos los beneficios de Samsung, también es muy importante que busquen este teléfono en cualquiera de los puntos de venta Eso les iba a decir, lo importante es que está en nuestro país y está muy accesible Ustedes lo pueden encontrar mediante sus distribuidores Sí, en cualquiera, ya está en el mercado, entonces puede ir a su punto de venta favorito y lo encuentran, busque el sello de Samsung Plus, que es Samsung Plus homologado que eso le da el beneficio de estar dentro de Samsung Club y ahí tiene muchos descuentos, tiene descuentos en supermercados, tiene descuentos en cine Buenísimo En algunas tiendas Qué bueno Ninosca, de verdad, esto merece una fotografía obviamente con el Samsung S8 Plus Así que vamos a plasmar nosotras, acompáñenme, nuestra selfie, encantadísima de poder tenerla esta mañana y contarnos todos los detalles referente a este celular que realmente es una revolución en cuanto a tecnología Muchas gracias Ninosca por visitarnos Gracias Gracias por estar aquí, las esperamos en una próxima oportunidad Ya lo saben, entonces pueden adquirir ustedes en todo el país Están los distribuidores de Samsung S8, Galaxy Plus y también el S8 que está realmente espectacular Nosotros vamos a continuar con más Continuamos con más en la revista al día y hacemos contacto con nuestra unidad móvil hasta donde se encuentra Juan Carlos Juan Carlos Fejuve en este momento está haciendo control sobre el precio de la carne Adelante con todos los detalles Así es Fabiana, había mucha especulación comentarles Nosotros estamos aquí en el sector de carnes del mercado Abasto El tema de la facturación al momento de vender carne Y había especulación de que pueda subir el precio de este producto tan fundamental para la canasta familiar Están aquí Fejuve justamente realizando operativos como ente fiscalizador y de control Que no van a permitir que suban, comentaban ellos ¿Cómo están? Ustedes están aquí controlando Sí, efectivamente Aquí la Federación de Juntas Vecinales a la cabeza del doctor Abad Lino Está ejerciendo el control social El cual estamos facultados para hacerlo dentro de los mercados, dentro de la canasta familiar Nosotros no vamos a permitir que se suba un solo centavo en el precio de la canasta familiar No solamente la carne, todos los productos de la canasta básica de cada uno de los vecinos Aquí estamos en defensa de todos y cada uno de los cruceños De todos y cada uno de los vecinos que sufre el día a día para llevar el plato de comida a su casa ¿Van a estar en todos los mercados? En todos los mercados vamos a estar presentes, vamos a estar ejerciendo ese control social Ese control ya para que no se suba en un solo centavo el producto de la canasta familiar Perfecto, vamos a preguntar pero nosotros, ¿en qué situación se encuentra? ¿Cuál es el costo? Si hay incremento, no hay incremento del producto de la carne Vamos por este lado, vamos a preguntar a las caceritas Cacerita, coméntenos por favor, usted ¿Ha subido la carne? ¿Se mantiene los mismos precios? Se está manteniendo la carne, no está subiendo para nada ¿Les ha llegado el mismo precio? Sí, el mismo precio nomás ¿No les han dicho nada de que posiblemente suba? No, no, no comentaron nada Se mantiene, a ver, vamos a preguntar por este lado Señor, ¿cómo está? Buen día, ¿subió el tema de la carne el precio o no se mantiene? Se mantiene nomás, todo está lo mismo, nomás el precio ¿En los diferentes cortes es el mismo precio? El mismo precio, no ha subido nada ¿No le dijeron de que quizás pueda subir? No, todavía no nos han dicho nada Perfecto, se mantiene entonces el precio de la carne, les comento Fabiana Y ustedes que están preparando hoy viernes de churrasquete Ahí en la revista, nosotros igual aquí, miren, tenemos nuestra parriguita Aquí con las caseras, estamos haciendo los choricitos No, amigo, ¿cómo está? Buenos días Buenos días ¿Se puede probar? Claro No es solamente donde ustedes van a disfrutar Ahí hay viernes de churrasquete, también aquí nosotros Usted me tiene que dar de probar a mí Es espectacular Aproveche Juan Carlos Ya con esta imagen Oiga Juan Carlos, deje de aprovecharse Esta noche va a buscar donde quedarse Porque el marido no la va a dejar entrar Muchísimas gracias Juan Carlos Realmente sorprendente cómo está el precio de la carne Y bueno, hay que comprar para hacer el delicioso churrasco Por supuesto que nosotros también vamos a realizar aquí en la revista al día Gracias, hasta un próximo contacto Juan Carlos Continuamos con más en la revista al día Gracias, hasta un próximo contacto Juan Carlos Gracias, hasta un próximo contacto Juan Carlos Gracias por ver el video. 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 Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, estamos con más en la revista El Día. ¡Hola, hola! Bueno, a mí me hace sentir bien porque es parte de la gastronomía. Claro. Parte del arte culinario, sentirse bien. Y venga para ahí. Aparte, sentirse bien. ¿Se acuerdan los spadlers? A ver. Acá hay otra forma, señor, señora, joven, jovena. Perfecto. De aprovechar el fuego, ¿sí? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Sacando la pardilla, tenemos las brasas ahí. Ya. Pusimos una sartén con aceite. Me parece muy bien. He conseguido esta maquinita alucinante. Usted siempre trae cosas raras e interesantes para poder utilizarla. Pero lo más interesante es que adivine a dónde lo puede conseguir. ¿Dónde? No es muy complicado. Cuéntemelo todo para que yo también vaya allá mismo. Y quiero mandar un saludo y un agradecimiento a un señor que trabaja un funcionario en el sector carne del Hiper Maxi. Perfecto. Que ayer me reservó el corte ideal que estamos usando. Oiga, porque hay de todo en el Hiper Maxi. Así que la oportunidad está también para que usted se vaya y pueda adquirir lo que usted desee. La mejor carne del país está ¿dónde? En el Hiper Maxi. Con los mejores cortes y el peso exacto a la hora de que usted compre. Visite nuestras 19 sucursales en toda la ciudad. Y va a poder disfrutar de comprar y sobre todo de ahorrar. Porque no hay otro lugar mejor que dónde, Benjamín. Que el Hiper Maxi. Que el Hiper Maxi, obviamente. Porque además tiene una atención personalizada, ¿no? Y aparte, la cantidad de sucursales te permite manejarte de cualquier punto de la ciudad, puedes llegar. En mi zona, en mi zona de la avenida Paraguay, bueno. Vení. O tres pasos al frente. Venga conmigo, señorita. Así que, voy al Hiper Maxi ya mismo. ¿Cómo se utiliza eso? A ver. ¿Me prestó un cuchillito? ¿Dónde tiene aquí ese cuchillito? Este le presto. Gracias. ¿Qué hacemos? ¡Guau! Esta es una pasta. Perfecto. Cuando cae, ahora lo que estamos haciendo es simplemente porque esto va a ir junto con una de las tantas. Me encanta. Que usted se invente las cosas y lo pueda hacer prácticamente. Una de las tantas, mire, es sacarlo. ¿Y ahí esto cómo se come? ¿Así nomás? Así nomás. Esto, ¡ay! Se me fue uno para el costado. Esto va a ir arriba de una de las tantas entrañas. Le quiero mostrar otra técnica. Miren, vuelta y vuelta. Es una cosita crocante. Es una masa como ya la habíamos practicado. Agua, harina y apenito. Miren, aquí encontré otro peludito que se estaba estapando. Son como unos buñuelitos. Está muy bueno. Está muy bueno, ¿no? De sabor también. Y ahora vamos a mostrarle otro detalle. A ver. Habíamos hablado de las entrañas aquella vez. Es un corte cerca del diafragma. Está muy tierno. Tiene dos tipos. La más sencilla es la más flaquita, que es la más tierna. Y está la entraña gruesa, que naturalmente, así como le dice la palabra, es más gruesa. ¿Qué le quitamos? Acá, mire, simplemente con la mano puede hacer esto. Ya. Alguna vez habíamos dicho, esto se llama aponeurosis. Así es lo que se separa de un músculo a otro. Lo cortamos y listo. Ajá. Ok. Y vamos reservando todos estos cortes que tienen muy poquito tiempo de cocción en la parrilla. Ya. ¿Sí? Quiero que lo vaya limpiando de los dos lados hasta dejarlo prácticamente así. ¿Cómo se limpia, recordemos? La grasa, la cantidad de grasa es optativo porque la parte nutricional y de gusto es totalmente libertad de cada casa, de cada familia. Uno puede aconsejar que le saque, le ponga, pero esa es una decisión personal. Para preparar, lo delicioso que va a ser ahora, ¿qué necesitamos? Por aquí veo unos tomates, cebollitas, ¿qué más? Eso es una parte secundaria, pero no menos importante, así que gracias. Hay que decirlo, ¿no? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, con este detalle, papel aluminio. Ya. Esto es muy, muy, muy divertido. Córtelo a la mitad. Y este nos queda a su mitad. Ya. Irregulares, no necesariamente tiene que ser muy simétrico. Cuatro, ¿no? Por ejemplo, me vengo acá y tengo esta cebolla. La cebollita, muy bien. Esta es la que hablamos, el verdeo, que está un poco más desarrollado, creció más la planta. ¿Ok? La tenían filmado porque ya estaba lavadito. Y miren de bonito esto. Voy a doblar. Sal gruesa. Sal, muy bien. Un poquito de perejil, tomillo, romero, esto todo junto se llama buqué carní. Perfecto, ahí. Una combinación de todo para que el sabor sea algo diferente y usted pueda acompañarlo con un buen fin de semana, ahí con los amigos, con la familia. Pasándola bien, pasándola nice. Claro que sí. Si cortamos, ¿no? Cortes. Saco el tallo. Ya. Más corte, más corte, más corte. Giro. Y envolvemos. Envuelvo. ¿Dónde lo va a llevar? Y lo dejo ahí. Perfecto, ahí a las brasas. Y hago otro. Claro que sí, porque somos varios. Exactamente. De la misma manera. Cereza delicioso. Miren. Aquí es. Ahí es, perfecto. Igual, el mismo corte. Corte, con la diferencia que lo vamos a dejar natural. Lo vamos a abrir acá. Ya. Acá adentro le vamos a poner el saborcito. ¿Qué le ponemos? ¿Aceitito? Aceitito primero. ¿Algún aceite especial de olivo, vegetariano? Sí, de oliva. Vegetal. Miren, la sal. Sal. Se formo de gruesa manera. Ya. Y de vuelta el buque garni. Miren, giri. Un tomillito. Miren, miren la mezcla esta. Así. Muy bien, espectacular. Ta, 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 ta. Cubrimos. Y nuevamente nos vamos hasta la... Le ponemos el palillo ahí, ¿no? Para que sujeten. Y ahí. Perfecto. Ahí, de esta manera, estamos desarrollando el churrasquete en este viernes, por supuesto, deseándoles a ustedes que también puedan hacer el fin de semana, porque la oportunidad está para hacerlo en familia, en casa, con los más pequeños también, disfrutar un buen momento. Esto es genial. Y comer delicioso. Mirá, la otra, antes que se nos vaya. A ver. Choclito. Choclito. Lo va a abrir acá, señora, señor. Lo lleva para atrás un poquito. Eso no está cocido. Ojo, ¿no? No, no, están crudencios todavía. Ya. Vamos a sacar estos excedentes. Sal, pimienta, aceitito de oliva. Aceitito, muy bien. Miren, con la mano nomás, mi sal gruesa. La mano limpia, le pone salsita. Punta de aceite. Páprica. Y, muy bien. Perfecto para utilizar. Ay, no puedo abrir la bolsita. Ahí está. Buena cantidad. No tenga miedo. Y esto después le vamos a poner. Esa combinación. ¿Dónde está mi queso? Va a quedar espectacular. ¿Quesito? Miren esto. Ahí está su queso. ¿Ven este quesito ahí? Sí. Mirá qué bonito que se ve. Perfecto. Corta una, dos lonjas. Y rodajitas. Muy bien. Y nuevamente. Arriba, arriba, cerramos. Ya. Mira con usted, interesante. Pero así es la cocina. Usted tiene que hacerla también. Interesante, interactuar con su familia. Mientras va cocinando, va conversando cómo te fue la semana, etcétera, etcétera. Y la pasa muy bien. De esta manera, entonces, es el churraquete en este día viernes para que usted la pasete lo mejor. Con Benjamín, que nos está dando otra instrucción. Gracias por tu compañía. Siempre es muy buena. No se me vayan. No se retiren. Tenemos un montón. Vamos a seguir haciendo otras cosas más locas, pero sobre todo bien ricas. No se vayan. Les prometemos volver porque este es el churraquete como todos los viernes. Nos caracteriza en la revista El Día. Ya volvemos. El sector de la cocina. El sector de la cocina. ¡Suscríbete al canal! 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 Es la danza tan singular, la chopela tan oriental La bailamos con mucho ardor, es conocida pues sí señor Vengan todos a demostrar que este ritmo es bien tropical Con un mechín muy bien cargado, brindaremos por Santa Cruz Que se escuche aquí, en el Palma y en el Piraí El sonar febril, de la tambora y del flotir Las cauditas bien, hermoseadas con su victor Brindarán sin par, mucha alegría y juventud Es la danza tan singular, la chopela tan oriental La bailamos con mucho ardor, es conocida pues sí señor Vengan todos a demostrar que este ritmo es bien tropical Con un mechín muy bien cargado, brindaremos por Santa Cruz Con un mechín muy bien cargado, brindaremos por Santa Cruz Te amaré, te amaré, te amaré con todo el corazón Te querré, te querré, te querré con toda mi pasión El amor, el amor, el amor, el amor que te doy El amor que te doy es tan dulce, más dulce, más dulce, más dulce Que el lento a mi espalda La otra noche te digo en la casa, paseando del brazo con otra mujer Y te visto bailando en el puri, con todo helado, bien amachucao En la playa del río Piraní, con un apuno mi tepí Aguilino te gustó la pala y está vivo al mundo cantando pechir Pero vos no querés comprender mi pasión Porque sos un aguilino que soñas como tu amor Ya verás, pagarás lo que haces con mi amor Si seguís tan aguilino, te dejo a mi campeón Sus aguilino, te gusta el amor Y a las mujeres robas el corazón Sus aguilino, te gusta el amor Y a las peladas les gusta como son Fuerte los aplausos Bienvenidos al show de goles aquí en la Red Bolivisión El valero oficial del Colegio Nacional de Florida Hoy nos acompaña Chicos, ¿con quién hablo? ¿Quién quiere hablar conmigo? Para entrevistarlos, a ver quién quiere, quién quiere Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Cuál es su nombre? ¿Ustedes son de dónde? El valero oficial ¿Cuántas canciones bailaron? Cuatro ¿Cuáles son esas canciones? Bailamos Taquerari, Carnaval y Vallegra Muy bien, ¿quién quiere mandar saludos por acá? No le huyan a la cámara A ver campeón, por acá, ¿todo bien? Todo bien ¿Cuál es su nombre? Miguelán Mande saludos, por favor Un saludo para mi familia y para todos mis compañeros ¿Hace cuánto ustedes están ensayando? Hace aproximadamente un mes Un mes, les sale muy bien, les digo Sí, gracias Chicos, ¿cuántos son todo el valero? A ver, ¿cuántos son? ¿Cuántos han venido hoy día? Somos 60 60 Todos vinieron Todos vinieron Sí Llegaron durmiendo Algunos Vamos a irnos a un corte Y con estos invitados de lujo Estamos con el Colegio Nacional Florida Me dijeron al corte Ahora no al corte ¿Dónde está Fabi? ¿Dónde está Nicole? Aquí estoy con Cookie Aquí estoy con Cookie Por supuesto, la mascota del show de goles ¿Y sabe con quién más me encuentro? ¿Con quiénes? Con el colegio Aniceto Arce Chicos, ¿cómo están? Iván, ¿con quién está por allá Nicolú? ¿Se increíble la banda que está venido? Claro que sí En el show de goles también nos acompaña el colegio Elegio ¿Qué están también ellos? Julio Aurelio Gutiérrez Nos acompaña también Graniceto Arce En el Nacional Florida Porque así de esta manera Arrancamos el show de goles Muy bien Me llama la atención su mascota Fabiana Está muy linda su mascota ¿Cuál es su nombre? Cookie Cookie Cookie, ¿no? Oiga, Nicole Cookie se llama ¿Qué dice? Los chicos de Laniceto Arce Lo quieren muchísimo Es su mascota Se lo quieren llevar a Cookie ¿Qué dice Alexis? ¿Qué dice Alexis? Escúcheme, estoy aquí con el ballet ¿Qué dice el ballet? Quiero enseñarle a ustedes Cómo es un verdadero grito de saludo A ver Estamos en el segundo Pero que se escuche hasta ¿Cómo se llama el colegio que tiene Fabi? Aniceto Arce Aniceto Arce Escuche Aprendan cómo van a gritar ellos A ver El colegio de Nicole ¿Cómo se llama? Julio Aurelio Gutiérrez Chicos de Julio Aurelio Aprendan ¿Dónde está el grito? Chicos, saben gritar No sé No vamos a estar listos ¿No? No vamos a la rabia Por eso siempre ganamos la ¡Ah, muy bien! ¡Qué humildad más grande! ¿Dónde está el grito? Del ballet oficial del Colegio Nacional Florida ¡Qué humildad más grande! ¡Qué humildad más grande! ¡Qué humildad más grande! ¡Qué humildad más grande! ¡Aurelio! ¡Aurelio Alexis! ¡Aurelio Alexis! ¡Aurelio Alexis! ¡Aurelio Alexis! Pregunto ¿Dónde quedaron ustedes, por favor? Ahora lo escuchamos A ver ¿Dónde está el colegio Julio Aurelio Gutiérrez? ¡Aurelio Gutiérrez! ¡Aurelio! ¡Aurelio Gutiérrez! Oiga, escuche, escuche esta Porque ellos van a gritar Somos pocos, pero con una voz increíble Pocos locos Hasta son ladridos con Kuki vamos a gritar A la cuenta de tres chicos, no me van a hacer quedar mal ya A ver A la cuenta de tres, dos, uno Aquí está el colegio, en cierto arce De verdad, de verdad Están con todas las energías los chicos en este viernes de show de goles Pausa y tenemos más sorpresas Pausa con un grito de Nacional Coría ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Tengo unos ají campanita que los voy a freír y luego los voy a terminar con caramelo aquí arriba. Black tutti, quesito. ¿Y eso qué? Este es para osito. Toma osito. ¿Qué es eso? Es muy rico, proba de crocante que está, suena, está rico, buenísimo. No se vayan, vuelvan que cerramos con un súper. Delicioso, delicioso, delicioso churraje de aquí en nuestra revista El Día. Seguimos con más. I'm going to be here. I'm going to take a selfie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Juan Carlos preguntó, ¿por qué las barras gritaban tanto con el grupo o no? Cantó Big Night Dreamers, estaba el cantante acá, yo veía que hacía así todo el mundo. Yo le digo, conmigo pasa lo mismo. ¿Quieres probar usted? Claro que sí. Vaya a la barra entonces, a ver. Juan Carlos, pruebe a ver. No solamente con Big Night Dreamers, sino también con Carlos González. A ver. ¿Dónde está el colegio de Niceto Arce? Por este lado. Ve, causando lo mismo. Ve, causando lo mismo. Ha pasado lo mismo. Oiga, vamos a presentar rápidamente a Claxon. Claxon, venga por acá. Mañana de show de goles. Aplausos, por favor. El elefante rosado. El elefante rosado. El único del mundo. El mejor portero de Bolivia. Claxon. Claxon. Juan Carlos, explíqueles sin impulso. Sin impulso. Sin impulso, mi amigo. El piecito acá y directo. Apunta, dispara. En caso de que sea surdo, al revés. Vamos. A ver. El Nacional Florida dice presente esta mañana. ¡Es un cerquita! A ver, próximo, próximo campeón. Póngase, rapidito. Escuchá la barra del fe y alegría. Casi, 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 casi. Atención. Va a disparar. Sin impulso. Va a disparar. Claxon, el mejor artero de Bolivia. El Ejecuto Nacional Florida. Vamos, 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 vamos. Aquí está la pelota, aquí está la pelota. Nacional Florida, ahora sí. Sin impulso. Sin impulso. Ahí está, atención. El balón se prepara. Va a disparar. Apunta y... Va a disparar. ¡Gol! 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 El festejo impresionante. ¡Gol! 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 Se dice no pasa nada. Va a disparar. ¡Gol! Con todo. Está Claxon esta mañana. ¡Gol! ¡El Julio Leigue! ¡Atención! ¡Va a disparar! ¡Circuita! ¡Escucha la barra del Nacional Florida! ¡El grito! ¡El grito! ¡Va a disparar! ¡3, 2, 1! ¡Uy, qué cañonazo! ¡¿Y dónde está la barra? ¡No se escucha la barra! ¡Vamos, vamos, campeón! ¡Dispare cuando quiera! ¡Dispara! ¡Uy, casi! ¡El último, el último, el último! ¡Rapidito! ¡3, 2, 1! ¡Rapidito! ¡Dispare, dispare! ¡Con esto cerramos! ¡3, 2, 1! ¡Judio Leigue dispara! ¡Uh, casi, chicos! ¡Casi, casi, casi! ¡Bájense por acá! ¡Bájense! ¡Vengan, vengan! ¡Hemos llegado al final! ¡Vengan, vengan! ¡Chao, Santa Cruz! ¡Chao, hasta mañana! ¡Vengan todos, chicos! ¡Vengan todos! ¡Chao, Nicole! ¡Chao, Fabi! ¡Chao! ¡Hasta mañana! ¡Saltando! ¡Chao! ¡Chao, Fabi! ¡Ambian todos! ¡Gracias!